Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Qué tal? ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Baja el volumen de la radio y escúchame por el teléfono Baja la radio Y escúchame por el teléfono, loco Hacele caso a esta mujer que se pone como loca ¿Cómo te llamas, loco? Bien, Gabriel, Héctor ¿Qué haces, Gabriel? Te escuchamos, escuchamos tu historia Mirá, Héctor Esto pasó en el 2002 Sí, 2002 En la provincia de Misiones En 2 de mayo Mis tíos tienen campo allá Nosotros habíamos ido a visitarlos Y nos quedamos ahí un tiempito Mis primos siempre cuando nos juntábamos ahí En la noche se cortaba la luz O sea, no había luz directamente A la noche era ir a dormir y ir a dormir ¿Viste? Nada, y nos contaban historias ahí Los primos del pomperito Y de las cosas que pasaban ahí Y siempre a la mañana Nosotros hacíamos el trabajo de campo a la mañana Y a la tarde nos íbamos a jugar al arroyo Y era la pelota ahí cerca del arroyo Y había un toro que le decían el toro pampa Era el pampa Pero el toro, malo ¿Viste? Malo, malo Como vos no podías cruzar el arroyo Que el toro ya te veía Y ya encaraba Como para chocarte Pero al arroyo llegaba el toro ¿Viste? Entonces nada Siempre las travesías de los pibes Era, ¿viste? Que los primos llegara hasta ahí Y joder al toro hasta que venga Nunca pasó nada, pero Era esa, ¿no? La joda, digamos Para ir al río Un día Uno de esos días Mi tío me levanta temprano Y me dice Que quería ir a buscar Unas vacas Y que lo acompañe Y que fuimos a buscar los caballos Agarramos los caballos Y yo lo acompañé Y cruzamos el arroyo este Donde estaba el pampa Y mi tío me dice Guarda el pampa Sí, 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 tío Leo Guarda el pampa Si te corre Salí con el caballo Sí, sí, tío Leo Y mi tío habla Una mezcla medio Entre portugués Y castellano ¿Viste? Como un portuñol Que le dicen eso Yo ya Sí Esto, la verdad, Héctor Me sorprendió Porque la verdad Que hoy está hoy en día Yo no me puedo creer De lo que pasó Pero cruzamos el arroyo Con los caballos Y vimos al toro Que estaba cerca De un paraíso El ancho del paraíso Era como De un antebrazo ¿Viste? O sea, no era muy ancho El tronco del paraíso Digamos Y el toro estaba parado Como así ¿Viste? Como de cola Hacia el paraíso ¿Viste? Ahí quieto Y mutado Más o menos A unos 150 metros nuestros Nos fuimos acercando Rodeándolo al toro Porque teníamos que ir Hasta ese lugar Donde estaba el toro Justo ahí parado Entonces nos fuimos rodeando Y mi tío me decía Vení por atrás Sí, 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 sí Tío Yo hoy te he cagado De las patas Por el toro Ya estaba muy lejos Y tenía que correr Con el caballo Si se retogaba O algo Hasta que llegó Mi tío Se pone atrás Del caballo Yo digo Atrás del toro pampa Y Y se baja el caballo ¿Viste? Y yo digo ¿Qué hace este loco? Y empieza Saca el cuchillo De la cintura Y empieza a cortar ¿Viste? Y cuando veo Se le estaba cortando ¿Viste? Que el toro Larga una Como Como que la cola Es finita y larga ¿Viste? Sí Entonces estaba atada Estaba atada Al paraíso ¿Vos escuchaste Esto es lo que te dije? O sea La cola Claro Del toro Estaba atada Al árbol del paraíso O sea Extranísimo Yo vi eso Rarísimo O sea ¿Quién Por más hijo de puta Que sé Perdón la palabra Pero por más ¿Quién hace eso? O sea Y anteriormente Mis primos Hablaban De que el pomperito Que le gustaba jugar Por eso Nosotros íbamos también Como a hurgar Jugar ahí Donde sabíamos ¿Viste? Yo contaba la historia Pero de ahí A que sea en real Siempre te decían Que el silbido ¿Viste? Que en la noche O en el campo Cuando vas caminando Por el campo Escuchás el silbido A lo lejos Era que estaba cerca Y de cerca estaba lejos Y yo a veces Un montón de veces Me tuve que ir Desde el pueblo Hacia el campo Cuando fuimos a vivir En un tiempo A dos de mayo Ir a buscar mercaderías Que mi tío nos daba Y caminaba A seis kilómetros Por esa calle Y te juro que escuchaba El silbido Pero nunca me presté atención Nunca quise mirar Para la derecha Donde estaba El monte misionero Digamos Siempre en mi camino Mirando hacia adelante Por respeto Más que nada Y por miedo Pero desde que me pasó Esto con el toro Yo Héctor La verdad Que yo Le dije a mi mamá Y mi tío Decía Feitizo Feitizo Decía Viste Como que me hablaba En portugués Un poco Como que era una brujería Decía ¿No? O sea Yo La verdad Hector Que no sé Y no tengo explicación Quién fue Y si Fue una joda Fue una re joda Porque la verdad Y bueno Y lo que dicen todos Y mi mamá también Y mi vieja decía Que era el trabajo Del pompero Que no nos dejaba Jugar Del otro lado Capaz que del toro Nos cuidaba Que no crucemos Del otro lado Por alguna razón Qué sé yo Viste Porque era todo un monte Donde no pasábamos Mucho por ahí Uno por el toro Y otra porque era monte Monte Y qué sé yo Viste Mi vieja decía Como que el pompero Estaba de ese lado Y que el toro No nos dejaba pasar Por alguna razón No era por maldad Si no porque Te cuidaba Tal vez los estaba cuidando El toro Tal vez nos estaba cuidando O tal vez no sé Qué era O tal vez pasó algo Y nosotros no sabemos Nunca qué fue Pero mi tío y yo Lo vimos Y quedó ahí Mi tío Viste como que Todo el viaje Para vuelta Nunca me habló O sea No me dijo el tema Tremenda la historia Loco Te mando un abrazo grande Gracias por estar Gracias Héctor Gracias Mil gracias Un abrazo Chau chau Así abrimos Con historias reales En primera persona ¿Quién habla? Buenas noches Hola Sí ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Patricio mi nombre Patricio Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Qué tal? Mirá Yo te mandé Un mensaje Hace unos días atrás Ajá Junto con Una foto Y un video A ver Contanos De qué Se trata Es una captura Del video En la casa De mi madre Habían sacado Unos Árboles grandes Ya un oligustro Que eran lindero Con el vecino Ajá Para Para Un tapial Lo raro es Que Con uno de los troncos Pidieron para Para que le hagan Un hueco Tipo una maceta A la siesta Un tronco Que está verde Porque era recién sacado Hacía dos días Que lo habían sacado A la siesta Solo se prendió fuego Empezó a largar humo Vieron humo Y En el video se ve Como aparecen Dos Formadas con la Con la ceniza Dos calaveras Y una imagen Que parece ser Tipo un demonio Epa ¿Eso está registrado En el video Que nos mandaste? Está en el video Que yo les mandé Me lo mandas de nuevo Porque llegan tantos mensajes Que capaz se perdió Mándamelo ahora Cuando cortes conmigo Mándalo de nuevo Al whatsapp Bueno A ver si lo Y después otra Perdóname Te tengo que pedir permiso Vos nos dejas compartir Esa imagen En las redes Si 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 Bien Te lo había mandado Por Instagram Bien Bueno Ahora me la mandas de nuevo ¿Y qué más me ibas a contar? No Bueno Hace Ya van a ser Seis años Que falleció Mi padre Mi hijo Tenía Dos años Cuando él falleció Y Como él Fui mal Al velorio No lo llevé A él Que era chiquito Y mi padre Vivía en la ciudad Resistencia 200 kilómetros De donde vivo yo Un día Bueno Pasó Unos meses Lo veo A mi hijo Que estaba hablando A una pared Del departamento Donde alquilada Y le digo ¿Con quién estaba hablando? Dice Con el abu ¿Qué abu ¿Qué abu Le digo que estaba hablando? Bueno El abu Yayo El abu Yayo Le decía A mi papá Y así Dice que Varias veces Se lo ve Y le preguntamos Se lo veía Ahora ya Grandecito Se lo veía hablar A las paredes Y le decía Que él hablaba Con su abu Con su abu Yayo Qué locura Che Qué locura Gracias por compartir Tus historias Espero tú Mándamelo ahora Al whatsapp Dale Yo ahora Te lo reenvío Dale loco Un abrazo grande Gracias Saludos Chau chau Bueno Como verán Empezamos con todo Bienvenidos Bienvenidas Al ritual Pasaron Algunos minutos De las 8 de la noche En la República Argentina Bienvenidos Bienvenidas Esto es La Noche Pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Me voy a quedar con vos Hasta las 12 de la noche Juntos en vivo En Pop 101.5 En su super red De repetidoras En toda la República Argentina Estamos en vivo En la web www.radiopop.fm www.radiopop.fm Y además Se pueden descargar La app de Pop Radio Sus teléfonos celulares Y nos escuchan también allí Un programa fuerte Un ritual radiofónico 1 de diciembre Últimas 4 horitas Menos Últimas 3 horas 45 minutos De este 1 de diciembre Para disfrutar juntos Cuando todavía Hay algún rayo De sol Alguna claridad En el cielo En algún rincón De la Argentina Pero la noche Ya es dueña ¿Me mandás una foto Del cielo? Mandame ya Una foto del cielo En el lugar de la Argentina En el que estés Ya, ya, ya En este instante Quiero una foto del cielo Subíla a Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Ya es de noche Dónde estás? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya misma Una foto del cielo Subíla a Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Así está el cielo En Floresta Así está el cielo En Ushuaia Así está el cielo En Misiones Héctor Así está el cielo En el lugar En el que estés Ahora en vivo Dejá de hacer Lo que estés haciendo Asomate una ventana Si estás en tu casa O frenate Mira el cielo Foto del cielo Subíla a Twitter Así está el cielo Héctor Numeral de 20 a 24 Pop Radio Y quiero también Que me manden un video ¿Cómo empiezan a vivir Este ritual radiofónico De miércoles? ¿Desde dónde nos escuchan? Mandame ya mismo Un video Al Whatsapp Paranormal 1127841073 Tu video Héctor Así te empezamos a escuchar Quiero ver si hay nuevos oyentes Quienes por primera vez Nos están escuchando hoy Quienes nos descubrieron Haciendo zapping Te subiste a un taxi A un remis Y el chofer Estaba escuchando la radio Estaba escuchando la pop Contame eso Mandame un video 1127841073 Saliste a correr Estás en la pileta Estás en tu casa Preparando la cena Cortando ahí La verdurita Para hacer algo de morfar Saliste a comprar algo al chino Contame todo Mandame un video 1127841073 ¿Cómo se empieza a vivir El ritual de miércoles? Habrá mucha gente Que ahora Nos está escuchando En movimiento Que acaba de salir De su laburo Que acaba de salir De algún lugar Que está yendo a su casa Y que ahora nos escuchan Con auriculares O ahora nos escuchan En el auto Y en un rato Cuando llegan a la casa Ponen la radio en su casa Quiero que me lo cuentes En un video 1127841073 Quiero videos Para compartir En nuestras redes sociales 1127841073 Te estoy esperando a vos Si querés hablar en vivo Conmigo esta noche De miércoles Ya mismo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y mandala al whatsapp Paranormal 1127841073 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 1127841073 Te llamamos nosotros También puede ser Un mensaje de texto Al mismo número Agendate el whatsapp Paranormal Que no es el de la pop Es el paranormal 1127841073 Dale que te espero 1127841073 Todo el mundo A seguirme en instagram Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Ya subí un video Actividad paranormal En la cama de un hospital Un hombre que estaba internado Y era compañero de otro enfermo Que falleció Vivió una experiencia paranormal Con la cama del fallecido El video ya está en el instagram De pop Arroba pop radio 115 Metete en el instagram De la pop Arroba pop radio 115 Mirá el video Dale un like Comentalo Arroba en los comentarios A tus amigos o amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal El video está en el instagram De pop Arroba pop radio 115 También lo subí a mi instagram Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok También Para hablar en vivo Podés llamarme directamente Llamada telefónica O llamada de whatsapp Al mismo número 1127841073 Llama ya 1127841073 Salís al aire al toque Podés grabar un audio de whatsapp Relatando tu historia Dale mandamelo ahora Grabá el audio de whatsapp Enviámelo al whatsapp 1127841073 O escribí tu historia O escribí tu historia y la leemos Con Romina La Mona Carballo Hola Mona Hola Héctor Hola paranormales ¿Cómo están? Aquí una nueva noche De encuentros De historias Atrapantes Para que te quedes del otro lado Como siempre Como siempre en el aire de pop 115 Como siempre además Te invito a que vos Te conectes a través De nuestro whatsapp Paranormal 1127841073 Y a través de las redes sociales Arroba Héctor locutor ok En instagram Arroba Héctor locutor En twitter No te olvides de utilizar El hashtag De 20 a 24 pop radio Y hoy te vamos a contar Sobre el líder De una secta diabólica Esto fue un hecho Realmente tremendo Espeluznante Se encontraron Más de 900 cadáveres Hace 43 años Hubo un suicidio masivo De los miembros De la secta Del templo del pueblo Y realmente Esta noticia Sacudió el mundo El era un loco Para algunos Para otros Era un salvador Estamos hablando de Jim Jones Esta historia de horror Que tiene que ver con Jones Pasa en Guyana Un lugar muy pequeñito Que linda Con Brasil Venezuela Un pedacito de selva Que en su momento Esto es cedido Por el gobierno Socialista A este salvador A este supuesto Salvador Que hizo que Más de 900 personas Mueran en un mismo Momento Un psicópata Un loco Con ideales Diferentes Que venía a salvar La vida Que era Dios Él llega En un buen momento A Guyana Y funda Lo que después Sería conocida Como la secta Del pueblo Una experiencia Única Y afortunadamente Una experiencia Irrepetible El olor De la muerte De estos Más de 900 Cadáveres Inundaban Toda la zona Toda la selva Los cadáveres Parecían sembrados Se veían Se visualizaban Desde arriba Desde la pista Del aeropuerto De Georgetown A la espera De ser Identificados Allí había Jóvenes Mujeres Hombres Había niños Hace 43 años Este suicidio Masivo Que tiene que ver Con la secta Templo del pueblo De Jim Jones Que sacudió Al mundo Te lo contamos Hoy En la noche Paranormal En el aire De Pop 101.5 Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala Por WhatsApp Al 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Mi historia Es lo siguiente Yo viví 10 años Acá en mi casa Con mi señora Nos juntamos Levantamos la casa Vivimos acá Los dos Vivimos con mi suegra El primer año A los 3 años Que yo estaba juntado Con mi señora acá Y yo se fue de vacaciones A Córdoba Fallece en un accidente De automotriz Y desgraciadamente El año pasado Por toda esta pandemia Perdí a mi señora Los primeros meses Que me abría la canilla De la cocina Y se me inundaba La casa Y ese día Cuando yo la llevé A subpuntar Suena mi teléfono Y el teléfono De ella A mi teléfono Fue Fue el día Que sentí Que ella Se me estaba despidiendo No logré despedirme Porque yo la saqué Convulsionando De mi casa Vamos al hospital Y ahí termino Hector Rossi En la Pop 101 5 Fuerte las historias Estamos en vivo Para hablar al aire Ya sabes Escribe la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al Whatsapp 11 27 84 1073 Hasta el momento Se la conocía como IR La protagonista Del suceso paranormal Más reciente Y contado En el país El 16 de noviembre Su esposo Reportó su desaparición Luego de no tener Noticias suyas Durante varias horas El personal policial Desplegó un operativo Que tuvo varias dificultades Y pocos resultados Pasado un día entero La mujer apareció A 60 kilómetros De su casa Y sin poder hablar Punto suspensivo Para abrir esta historia Con él Que es productor De televisión Documentalista Un especialista Ya en el fenómeno OVNI Dramaturgo además Y producto De su propia experiencia Como productor Pero también como Disertante De estos temas Los fenómenos Paranormales Y los que tienen Que ver con el mundo OVNI Lo han llevado A recorrer Distintos lugares Del mundo Donde ocurrieron Cosas similares A esta historia Que seguro La escuchaste Y que le vamos a agregar A la que le vamos a agregar Muchísimos detalles Hoy con El que vuelve A la noche paranormal Después de su viaje Porque estuvo Por el mundo Marla y un Marla y un poroto Al lado de Jorge Luis Succor Hola Jorge ¿Cómo estás? Buenas noches Qué lindo estar de nuevo Por aquí Como los extrañaba Si se ha instalado De nuevo Después de haber estado Un tiempo en México Con algunas experiencias Súper lindas Hablando con muchos Muchos investigadores De muchos temas La verdad que me traje Una cantidad de historias Que no te podés imaginar ¿Cuánto tiempo estuviste En México? Y estuve un mes Un mes y pico Estuve grabando Diferentes cosas Casi Un mes y pico Estuve Estuve en Ciudad de México Después estuve En Guanajuato Estuve En Querétaro Estuve En el Estado de México En la Ciudad de Toluca En la Ciudad de Pachuca En Hidalgo Estuve recorriendo bastante No estuve muy bien Bueno Obviamente Muchas de estas cosas No podés contar Lo que estuviste haciendo Porque tiene que ver Con próximos trabajos Seguramente Y otras sí podés contar Porque en tu faceta De panelista O de periodista Mejor dicho Invitado Para hablar de estos temas Estuviste Diste entrevistas Muy importantes Jorge ¿No? La verdad que estuve Aproveché de estar allá De visitar amigos Y estuve Sí Estuve en un noticiero Con un periodista Que es muy amigo mío Con el que trabajo Que se llama Paco Sea Que en realidad Los fui a visitar Él es el conductor Del noticiero Y estaba conversando Con una de las panelistas Y de golpe Me estaban poniendo Un micrófono Excelente Al aire Al aire Y después sí Estuve con Algunos youtubers Estuve en la casa De Oxlac Castro Y también salí con él En una entrevista Que me hizo Estuve con Johanan Díaz Vargas Y también me hizo Una entrevista La verdad Que bastantes cosas Igual Antes de seguir agregando Estaba escuchando Que para mí es un tema Maravilloso Recién que hablaban De Jimmy Jones Y de todo lo de la secta ¿Me dejas agregarte Un dato Que creo que nadie sabe? Esto me lo contó Un amigo Que murió Hace algunos años Que era También como vos Un gran narrador Que se llamaba Juan Ramón Sáenz Que era el conductor De la mano peluda Y él me contó Que el avión Que trasladó Los cuerpos De regreso A Estados Unidos Tenía fantasmas Y durante muchos años La gente que viajaba En ese avión Sentía que lo ahogaban Que le tiraban De las piernas Y nadie entendía Que era Hasta que entendieron Que era el avión Que había trasladado Los cuerpos Dios mío Bueno Anotá Mona Le digo a Romina Que está del otro lado Del vidrio Algo más para Dentro de un ratito La columna De la secta Qué bárbaro Jorge Porque el mundo paranormal Y el mundo En este caso Cuando hablamos De extraterrestres Ya se empiezan A mezclar también En este último tiempo Sobre todo La cantidad De noticias Que estamos teniendo Producto Como decíamos Hace ya unos meses Un par de años Porque la pandemia Está cumpliendo dos años ya Como decíamos Al principio De la pandemia Esto de mirar Mars al cielo De quedarse quietos Le dio un resurgimiento Me parece a mí Al tema ufológico Pero también Al tema paranormal Que no recuerdo En los últimos Veinte años No Yo creo que Le dio Aparte de los últimos Veinte años Le está dando algo Que para mí Yo me animo a decir Que prácticamente No sucedió nunca Y es que le está dando Una relevancia Y un respeto En donde la gente Está escuchando Estos temas De otra manera No hay Las burlas Que había antes Yo creo que las burlas Generalmente En estos temas Tienen que ver Con el miedo Y con la falta De verdades Dentro del paradigma Que es algo Que bueno Que en la huella ovni Lo hablamos un montón Esto de Que necesitamos Una verdad absoluta Para movernos Y cuando la gente Empieza a encontrar Que hay cosas Que se corren De esa verdad La burla Es uno de los puntos Más fáciles Para sentirse seguro Con lo paranormal Pasa eso Todo el tiempo Hay gente Que La gente que no cree Termina ridiculizando Muchas veces Las temáticas Y en los últimos años Con trabajos Súper interesantes Como el tuyo Como el de un montón De gente Creo que el tema paranormal Se está parando En otro lado Escuchamos Tratamos de entender Y lo que no entendemos Tratamos de averiguar Qué es Pero ya no hay Esa burla Al ridículo Que había antes Por lo cual Los testigos Se animan a hablar De otra manera Y como los testigos Se animan a hablar De otras maneras Nos empezamos A enterar de otras cosas Claro Claro Hay muchísimos más detalles Íntimos Lo que era una historia Íntima tal vez Para la persona Hoy es pública En función de la confianza Del interlocutor A quien se la cuenta Totalmente Totalmente Y eso hace Que llegue a todos Y cuando llega a todos Empezamos a encontrar Que hay gente Que le pasó lo mismo Y mi tía me contó Que tuvo una experiencia Similar a la que acabo De escuchar en la radio O a mí me pasó O a tal O cual Y empezamos a ver Que el mundo paranormal Es mucho más común Y nos pasa mucho más A todos De lo que creíamos Pero cuando Te quedás callado Pensás que sos La única persona Que le ocurre Me bancás un minuto Que hacemos una tanda Y empezamos a charlar Yo soy Héctor Rosy En la Pop Dos carozo de ciruela Arriba de la tabla Antes que nada Antes que nada Y antes que todo En realidad Contame cómo te siguen Cómo te encuentran Y cómo le estás yendo A la huella ovni Ese podcast Que cada vez crece más Sí, la verdad Que es impresionante Bueno En Twitter soy Arroba Jorge Luis S Guión bajo 77 Jorge Luis S Guión bajo 77 En Instagram soy Arroba Jorge Luis S Oficial Y el podcast Que se llama La huella ovni Este domingo Subí el episodio Número 90 Excelente Excelente Que va a ser el último De esta temporada Se puede Se puede adelantar Algo de lo que contiene Es una entrevista Que hice con Juan Oscar Pérez ¿Quién es Juan Oscar Pérez? Es un gaucho Es un caso Muy muy famoso De abducción Es un gaucho Que en 1977 Tenía 12 años Y se encontró Con lo que él describe Como una nave Y se subió Y vio unos seres Y después se bajó Y tuvo Nada Es una historia Súper increíble De hecho hay Películas Se lo he investigado En todo el mundo De hecho Fue uno de los casos Que hicimos En Inexplicable Latinoamérica Y bueno La realidad Es mentira decir Que es una charla Porque en realidad Yo quise hacer una charla Pero es un monólogo De él De media hora Contando Cómo fue el caso Y cómo se siente hoy La verdad Que no se lo podía Interrumpir Lo tenía guardado Para Que yo quería Que fuese El primer episodio De la próxima De la segunda temporada De la huella Tengo todavía Trescientas Cuatrocientas Entrevistas O más Muchísimas más guardadas Que nunca salieron al aire Entonces las estoy poniendo Una vez por semana Empecé a subir el podcast También Empecé a subir Como alguna Información que es exclusiva Porque solo yo la tengo Y que tiene que ver Con esto Que yo estoy proponiendo Sobre todo en el podcast De buscar información Para entre todos Capacitarnos Y que cada uno Pueda sacar Sus propias conclusiones Sobre estos temas Y por supuesto Contar las historias Jorge Luis Zuckdorf Está en vivo con nosotros Bueno Nos vamos a meter de lleno En esta historia Que comienza En el pueblo pampeano Jacinto Arauz Y que todavía Genera repercusión Como siempre decimos Estará del otro lado De la tribuna dividida Y claramente Uno desde este lugar Periodístico No puede dar fe De la veracidad De la historia En función De que solo nos basamos En un testimonio ¿No? Bueno Vos esto lo tenés Súper claro Jorge Total Totalmente Yo creo que De hecho Me llamaron Yo estuve el fin de semana Pasado en Paraná Y me llamaron El fin de semana Desde otra radio Para preguntarme Si podía hablar de esto Yo honestamente No sabía nada No sabía De que estaban hablando Le dije Déjame ver De que estás hablando Y te digo Leí las primeras noticias Leí algunos nombres Que conocía Pero después Leí información Muy vaga Como decía Hay gente de Europa Y de Estados Unidos Interesada Y les digo En realidad No dice nada importante La noticia en sí Porque gente de Estados Unidos Porque gente de Estados Unidos Europa No es que esté interesada A la NASA Puede estar interesado Mi tío que vive En Estados Unidos Claro Siempre es importante Fijarse bien Las fuentes Después les dije El investigador Que está hablando Es muy importante Hablaban que el que había Donde la información Era Quique Mario Que Quique Mario Es una persona Que allá por el año 2001 2002 Empezó a salir mucho En los medios de comunicación Por algo que seguro La gran mayoría de ustedes Se va a acordar Que es cuando empezaron Las mutilaciones de ganado En La Pampa Sí Él fue Uno de los Investigadores principales De estas mutilaciones En ese momento En La Pampa Entonces Lo que sí les aclaraba Es sí Quique Mario Es importante Pero no teníamos Más datos Y en realidad No tuvimos más datos Hasta que un amigo Común nuestro Que es Marco Bustamante Agarró una camioneta Y se fue a recorrer La Pampa A encontrar A la supuesta mujer Que había sido abducida Quiero decir Te voy a corregir en algo Dos amigos en común Porque Marco Bustamante En el programa De Esteban Trebuch Que me ganó El Martín Fierro Lo tengo que decir también Porque quedé Con la espina clavada Pero estuvimos compartiendo La mesa El Martín Fierro charlando Y la verdad Es que el programa La entrevista Y un poco En realidad Mucho de lo que vamos A poder contar Tiene que ver Con lo que le dijo Esta mujer a Marco ¿No Jorge? Totalmente Yo lo hablaba Con él en privado En realidad No lo abrí Le mandé un mensaje Gracias a él Todo lo que hablaron Muchos medios Sobre todo No especializados Tiene que ver Con que él Fue a buscar la noticia Y la encontró Eso ya tiene Un valor enorme Claro Bueno Esto pasó hace horas Nada más Una entrevista Que le dieron Al Canal Crónica Donde la mujer Relata en primera persona Lo que vivió Y bueno Te invito a que Nos empieces a contar Jorge Lo que se sabe Y también tu experiencia A propósito De tu mirada Sobre este caso Bueno Lo que la mujer Contó Es en realidad Muy poco Ella lo que dijo Es que estaba sentada Dentro de su casa sola Que empezó A ver O a sentir Una especie De Interferencia En su celular Como que el celular Hacía rayitas Dice ella Y empezó a escuchar Un viento Viento fuerte Que venía de afuera Así que decidió salir Salió hasta el porcho De su casa Pensemos que es una mujer Que vive en medio del campo En medio de la nada Solo está Su casa y campo Para todos lados Y lo siguiente Que recuerda Es estar Sentada A 60 kilómetros De ahí Un día después Después en parte De la entrevista Recordaba Como que veía Luces blancas O flachazos blancos Pero en realidad Lo que recordaba Era eso Nada Lo más Entonces A partir de ahí El planteo Es como hizo Esta mujer Para hacer 60 kilómetros Acá empieza Una parte de la historia Que es como un poco Contradictoria Como que tenía Toda la ropa limpia Pero ella dice Que en realidad No estaba limpia Pasan muchas cosas Extrañas alrededor Es normal esto Hay muchos casos así El caso más importante Creo yo Que es un caso Precioso Que lo pueden encontrar También en la huella OVNI Que lo cuento En detalle Es el caso Es el caso De una pareja De Betty Y Barney Hill Los Hill Son uno De los casos De abducciones Más famosos De la historia Estamos hablando De un caso Que fue 1961 Ellos venían De su luna de miel De pasarla En las cataratas Del Niágara Lo cuento Muy rápido Y de golpe Frenan A descansar Empiezan a mirar Algo que les llama La atención Hay como una luz A la distancia Como venían de vacaciones Sacaron sus binoculares Empezaron a ver Y veían como Un plato volador Que estaba flotando Unos 10 metros Del piso Y veían por las ventanas Sombras que iban pasando Y de golpe Este plato Se empieza a acercar A ellos El relato De Barney Es que se asusta Y que empieza A dispararle al plato Después que se suben Al auto Y se escapan Y lo próximo Que recuerdan Es que están Llegando a su casa Perdieron un día También Como esta mujer Y no saben Qué pasó En ese día Pero se empiezan A sentir mal Empiezan a tener Como miedos Terrores Y entonces Deciden empezar A tratar de entender Qué pasa Betty llama En ese momento Estaba Este famoso Proyecto Libro Azul El proyecto Blue Book Y los llama Para contarles Lo que pasó Y a partir de ahí Empiezan A hacer Hipnosis Con regresiones Y ahí empiezan A recordar cosas Recuerdan que estuvieron Adentro de un platillo Volador Recuerdan que Hicieron experimentos Con ellos De hecho hay grabaciones Que están en todo internet De estas regresiones Donde ellos gritan Y lloran De una manera Que realmente Se te pone La piel de gallina Y lo más interesante De todo Es que ella En un momento Recuerda un mapa De estrellas Y con los años Un astrónoma Aficionada Encuentra ese mismo mapa Y dice Que es Zeta Reticuli Y que entonces Estos supuestos seres Vendrían de ahí Este es como el caso Donde yo Me parece muy similar Al de esta señora Ahora Ahora Como vos decías Al principio Es muy difícil Creer o no creer En una abducción Es casi una cuestión De fe Yo no tengo herramientas Para decir Esta señora Irma Rick Está mintiendo Esta señora Irma Rick Estaba alucinando O realmente Le sucedió algo Si hay un punto Que llama la atención Y no es menor Y es que esto No es la primera vez Que le pasa a esta señora En 2002 En medio De Las mutilaciones De ganado Y demás Ella dio una entrevista Contando Un caso Muy parecido A lo que dice Que le pasó Y eso no es conocido Claro Ahora Yo Mientras Estoy callado Si si Me dejaste callado Porque mientras Te escucho Estoy leyendo También Parte del Del testimonio De esta mujer Y bueno Te voy a agregar Un par de textuales Para Me cuesta mucho No opinar Pero no quiero opinar Voy a leerte unos textuales A vos A vos Y a la gente Que nos está escuchando A ver Saquen la conclusión Ustedes Dice Esta mujer En un momento Que es imposible Que ella pudiera Haber caminado 60 kilómetros Porque llego A la tranquera Y me canso Dijo Por último Indico Que tiene un corte Ya cicatrizado En su cabeza Que no sabe Cómo se produjo Tengo algo Que me han hecho En la cabeza Cómo me voy A hacer eso Me llevaron A General Hacha Me hicieron Una tomografía Y todo salió Perfecto Así termina La nota Que levantó El diario La Nación A propósito De la entrevista Que le hizo Marco Bustamante En crónica A esta mujer Bueno Sumado a lo que vos Contabas Que esto ya Le había pasado Y que no se conocía Le voy a poner Palabras Porque si no Vamos a estar Dando vuelta Una de dos O esta mujer Es una especie De conejillo De indias Estable Por parte De los extraterrestres O También Podríamos estar Ante alguien Que tiene Algún tipo De trastorno Mental Que puede Alucinar Una realidad Que bueno Está en su mente ¿No? Es que Lamentablemente Y esto es algo Que yo trato Siempre de decirlo Con todos Los abducidos Siempre nos va a pasar Esto Porque vamos A encontrarnos Frente a casos En donde en realidad Las pruebas Son muy pequeñas O muy relativas O sea Porque vos me decís Bueno Yo te hablé De la hipnosis Del matrimonio Gil Pero si ellos Se lo creyeron Suponte Y ellos se lo imaginaron Lo único que vas a lograr Con ese tipo de pruebas O con los detectores De mentiras Que se usaron En el caso De Travis Walton Que también es Un texto maravilloso Vas a lograr detectar Si están mintiendo O no Pero no Si eso sucedió De verdad Oime Vos que tenés experiencia Que investigaste Y leíste un montón Ningún abducido Se trajo algo Un objeto Algo Del momento En el que estuvo Secuestrado Entre comillas Hay mucha gente El hermano Córdoba El hermano Córdoba Que terminó fundando Una religión Que se llama Alfa y Omega En base a La información Que dice Que le dieron Cuando viajó En el platillo Volador Está el reconocido También peruano Sixto Paz Que ha escrito Que ha escrito Cientos de libros Y tiene contacto Hay muchos contactados Que no es lo mismo Que abducidos Igual Permita Pero es como que El tema me va llevando Que vienen con información Y muchos datos Pero pasa esto Uno siempre se para En el punto Donde solo te queda Creerles o no Yo no sé Si a esta señora Le pasó dos veces Y le pasó dos veces Casi lo mismo O tiene algún problema mental O es mitómana O se lo imagino Porque no tengo pruebas O sea Yo solo puedo escucharla Y decir Ah, mira Esto que me está diciendo Es parecido a los de los kids Ah, mira Esto de alguna manera Se puede parecer A lo de Travis Walton Uy, mira este detalle Lo que me está diciendo Que he parecido Que es a una película O lo mismo Con el caso este Que te contaba Que tengo ahora En la huella ovni Lo de Juan Pérez Es lo mismo Yo escucho a Juan Pérez Que es una historia Que vos la escuchás Y es súper creíble Súper creíble De verdad O sea Vos cuando hablás Con Juan Entendés que algo pasó Que estuvo frente a algo Pero estás otra vez En lo mismo Siempre te terminás Parando en un punto Donde No tenés pruebas O sea Vos sabés Que yo discuto Con quien sea Que los ovnis existen Porque tengo Un millón de pruebas No sé qué son Claro, claro Porque no tengo pruebas Para decir qué son En el caso de los abducidos Conozco un montón de gente Que me cuenta casos Así todo el tiempo Yo los respeto Y los escucho Pero no tengo elementos Ni para confirmarlos Ni para desgastarlos Son fascinantes Claro Claro Bueno Yo les voy a proponer algo Primero Jorge Que nos encontremos La semana que viene Próximo miércoles En vivo Una vez más Y a todos ustedes Que nos están escuchando A opinar Nosotros no lo podemos hacer Ni Jorge Ni yo Podemos dar nuestra opinión Al respecto Pero vos Que nos estás escuchando Sí ¿Le crees o no le crees A esta mujer Con este relato? Te voy a invitar A que nos mates un audio Al 1127841073 Al Whatsapp Paranormal 1127841073 Y por Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio ¿Le crees o no le crees? Pero agregale ¿Por qué? Sí Héctor Jorge Le creo por Esto y esto Y esto O no No le creo por Esto Esto y esto 1127841073 Hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Y una vez más Te invito a dejar Tus redes Jorge Sí Antes de eso Trató de pasar Para subir Así lo subís vos Directamente Y es más fácil Hacemos Yo la entrevista Original De 2002 Con ella Que está en el Youtube De Andrea Pérez Simondini Perfecto Para que vean Lo que decía En ese momento Y lo que dice ahora Está buenísimo Compararlo Bueno Ahora entonces Yo cuando cortamos Con Jorge Subo El link a Youtube Para que puedan ver Esa experiencia De esta mujer En el año 2002 Bueno Jorge Que bueno que volviste Y ya nos vemos El próximo miércoles Como te seguimos Entonces En Instagram Soy Arroba Jorge Luis S Oficial Jorge Luis S Oficial En Twitter Soy Arroba Jorge Luis S Y on Bajo 77 En Spotify Buscan La Huesa OVNI Y en Youtube Buscan A Jorge Luis Uxdorf Y ahí me siguen Y van a tener Todas las entrevistas Que les digo Te puedo poner Te puedo poner un pequeño Chivo Que es para unas amigas Obviamente Este video Hoy estuve pasándome Fotos No saben Cómo está quedando El museo del OVNI En Victoria En Entre Ríos Que está hace muchos años Es el primer museo Del OVNI Que existe Hay objetos caídos Hay un montón de cosas Y lo están haciendo A nuevo Hasta pusieron Un platillo volador En la puerta Está buenísimo Abro de nuevo Las puertas En diciembre Bueno Atentos todos los fans Entonces ¿Dónde está? Está en Victoria En la localidad De Victoria En Entre Ríos Lo digo porque Son Son Andrea Y Silvia Pérez Simondini Quienes me ayudan Todo el tiempo Y realmente Lo están haciendo Todo el equipo De ellas Pero Poniendo el cuerpo Y juntando Peso por peso Y ladrillo Por ladrillo Es un esfuerzo normal El que están haciendo Y la verdad Que está quedando Precioso Bueno Googleen Y busquen Y que participen Es verdad Nos tenemos que ayudar Entre todos Jorge Yo creo que sí Yo creo que sí Estoy totalmente En esa línea Desde hace muchos Muchos años Bueno Y la huella OVNI Para los fans También los que no los conozcan Todavía Te buscan Y te siguen Por ahí también Sí Hay 90 capítulos Para escuchar Y tienen hasta La segunda semana De enero Que arrancó Con la segunda temporada Señoras y señores Jorge Luis Zuckdorf En la noche Paranormal De Pop 115 Este aplauso es para vos Que tengas una súper semana Y nos escuchamos El próximo miércoles Jorge Fantástico Muchos saludos Para todos Y qué bueno estar de nuevo Por acá Los expandeamos un montón Nosotros también Te mando un abrazo Chau 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 Jorge Luis Zuckdorf En vivo Así arrancamos Con todo Mamita Qué programa No Qué principio de mes Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche ¿Quién habla? Hola Hola Sí Buenas noches ¿Cómo te llamás? Danilo ¿Cómo? Danilo Danilo Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Gracias Esto pasó hace cuatro días Yo estaba en una camioneta con mis padres Esto pasó en Tortuguita de la provincia de Buenos Aires Resulta que yo estaba ahí dentro de la camioneta Y resulta que yo vi una camioneta que estaba saliendo hacia la calle Hacia su destino Y bueno, estaba Iba a ir Y bueno, resulta que yo ¿Cómo es esto? Dije Que rayó otra camioneta Ajá Otro auto Y bueno Estaba Y bueno Yo me quedé un poco preocupado Porque Ahí todo se había armado un lío ¿Viste? Sí Se había armado un lío Y bueno Se ve El otro hombre que Le había engañado la camioneta Se había recalentado Sí Y bueno Ahí resulta que Y ahí resulta Bueno, no Estaba buenísima la historia Pero no tenía nada para normal Querido Estamos en vivo 1127841073 Para hablar en vivo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27841073 Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Esta es La historia real de La que vivió post-mortem En primera persona Me llamo Sonia Soy enfermera quirúrgica Esta es una historia larga Que voy a resumir Lo máximo posible Cuando vivía en Buenos Aires Trabajaba en un reconocido Hospital porteño Una noche me llamaron Para ir a las 2 AM A intervenir una cirugía general Había poco personal Por lo que las cirugías de emergencia A esas horas No eran tan raras Llegué al hospital Una mala señal La paciente era una cuarentona De 140 kilos Que apenas cabía en la camilla Se movía de un lado al otro Y gritaba de dolor Mientras se jalaba la ropa Y murmuraba el Ave María Apenas pude conseguir Que me dijera su nombre Mariana Y una vez que confirmé Su identidad Y lo que teníamos que hacer La llevamos al anestesiólogo Para poder empezar Con este circo Ella siguió con sus gritos Durante todo el camino De 10 minutos Al cuarto de operaciones Casi se cayó De la mesa de operación Mientras intentábamos Anestesiarla Vemos pacientes Como esta mujer Muy seguido Y era claro Que el equipo Que estaba trabajando Esa noche No era novato Yo trabajé En el sector de la salud Por muchos años Y he visto muchas cosas Y mis compañeros también Pero nada Nos había preparado Para lo que veríamos Esa noche Pusimos a la paciente A dormir Y yo empecé A lavar la parte del recto Estaba rojo E inflamado Y había un poco de pus Pero nada extraordinario La enfermera de emergencias Había notado Había notado piquetes De agujas En esa área Por lo que era claro Que se trataba De una infección Causada por inyectarse Sustancias Con agujas sucias O en sí Las sustancias Eran malas Pero aún así No se veía tan grave Como para que ella Estuviera gritando En repetidas ocasiones Dios matame De una vez En el preciso momento En el que el cirujano Puso la punta Del bisturí Sobre lo que sobresalía Del absceso rectal La paciente Tuvo una contracción Muscular en el diafragma Y se desató El infierno Nosotros no lo sabíamos Pero la infección Había avanzado Como 30 centímetros Dentro de su abdomen Creando una caverna Llena de pus Tejido podrido Y materia fecal Que se había filtrado Por afuera de su colon Toda esa mezcla Salió disparada De esa pequeña incisión Todos usábamos Batas, guantes Mascarillas, sombreros Y todo el equipo De protección Pero fue tan útil Como usar un paraguas Contra una manguera De bomberos La camilla Estaba en la mitad Del cuarto A unos dos metros De distancia De la pared más cercana Y para cuando terminamos Yo seguía encontrando Pedazos de carne podrida Pegados en la pared Mientras el cirujano Seguía usando el bisturí El chorro continuaba La paciente se agarraba Del ventilador Y con cada contracción muscular Sacaba más y más De ese líquido color gris Con olor a podrido En minutos El líquido se empezó a filtrar Por los zapatos De una enfermera Yo estaba casi A cuatro metros De distancia Con la boca abierta De la impresión Viendo como La segunda enfermera Se sacudía Se sacudía todo el líquido De encima Y el cirujano Estaba parado De puntitas Para impedir Que sus medias Empaparan más El olor Los tumbó Primero Ay Dios Acabo de vomitar Mi mascarilla Dijo la primera enfermera La segunda La segunda se arrancó La mascarilla Y salió del cuarto Corriendo Luego el aroma Llegó a mí Con la boca Todavía abierta Tras la mascarilla Y sin poder creer El volumen de líquido Que estaba dentro Del cuerpo De esa mujer Juro que no podía respirar Mis pulmones Se rehusaban A respirar Más de eso Luego el anestesiólogo Se fue corriendo Abrió la puerta Del cuarto Tratando de tomar aire Y pude ver A la segunda enfermera Que seguía vomitando Por afuera del cuarto Otra erupción De pus salió Y le dio de lleno Al cirujano En mi mente No podía dejar de pensar Si esto era real Para este momento El olor Había llegado A cada rincón Del hospital Y la recepcionista Estaba sentada Con los ojos llorosos Y agarrándose El estómago Desesperadamente Yo seguía En el cuarto De operaciones Sin dejar solo Al cirujano En caso de que Necesitara ayuda Parecía una escena De una película De zombies El y yo No dijimos una palabra Durante los 10 minutos En los que estuve Asistiendolo Mientras él raspaba El interior del absceso Solo un adelanto No, no, no Es un poquito asquerosa La historia de hoy Pero es muy potente Solo un adelanto En un ratito La historia central Estreno Ay, 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 ay Les dio asco, ¿no? Y bueno Pero es una historia real Qué programa, papá Con esta noche Es tremendo Menos mal que existen ustedes Por favor No, no ¿Cómo que un adelanto? No, no, no Quédense con nosotros Señoras y señores Quédense con nosotros Vamos hasta las 12 de la noche Para hablar en vivo Conmigo La palabra vivo Dos puntos Es el título de tu historia Al 11 27841073 Vivo Al 11 27841073 Se está por ir Alejo Mora Y está llegando Mauro Campaniolo Que está cumpliendo hoy 10 años En Pop Radio Felicitaciones Mauro, querido Feliz cumple 10 años en la Pop Mauro Campaniolo Y de estos 10 años Creo que me has operado Mucho a mí, querido Porque yo estuve En la primera temporada Y en esta segunda No sé No sé Mauri Chucky Le decía a Claudio María Domínguez Bueno Feliz cumpleaños Mauro, querido Se quedan con nosotros No se vayan Esto recién empieza Hay más Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Soy Nela Con mi mamá siempre te escuchamos Pero a ella le da vergüenza Mandar audios Te quería contar Que cuando ella estaba embarazada de mí Tenía médico Y mi abuela siempre la acompañaba Ellos iban a subir al tren Y a mi abuela le empezó a dar dolor A doler el pie Al punto de no poder caminar Y el tren cerró las puertas En la cara de mamá Tomaron el siguiente tren Y subieron Y subieron en el primer vagón Ella muy enojada Fue todo el camino Siendo que no iba No la iba a atender Llegando a 11 Todos A borde Empezaron A recibir llamadas Avisando Del fatal Accidente de tren Ella jode Con que Burlaron A la muerte Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rossi En la noche paranormal Entiendo que hablaba Del Del Sarmiento Del accidente Del Sarmiento Estamos en vivo En twitter Numeral De 2024 Pop Radio Para hablar en vivo Conmigo ya Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y mandala Al 11 2784 1073 Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 2784 1073 Este programa Y todos los programas Los colgamos En mi canal De youtube Héctor Locutor Seguime en youtube En Héctor Locutor Apertá el botón De suscripción Es gratis También te invito A ver los episodios De c5n Paranormal www.c5n.com Entra ahora www.c5n.com Que ahí están Los episodios Colgados En mi twitter Hay un tweet fijado En arroba Héctor Locutor Podés ver el episodio Dos Parálisis De sueño Palpitamos La historia Central Estreno Esta es Una historia Retro Esta es La historia Real de Vinieron por mí En primera persona Muchas veces La gente dice Que lo sobrenatural Es puro cuento Pero lo que viví Es verdadero Quiero contar algo Que comenzó Hace unos 10 años Desde ya Pido disculpas Si no soy tan claro Al narrar esto Pero es difícil Poder contar algo Tan fuerte como esto Cuando le pasa a uno Te daría mi nombre Pero prefiero quedar En el anonimato Solamente puedo decir Que nací en Brasil En 1991 Y vine al país Nueve años después En el 2009 Yo tenía 18 años Y vivía en el barrio De La Boca Ese año Conocí a una chica Que se llamaba Vanessa En menos de una semana Se volvió mi novia Y al poco tiempo De estar juntos Ya me quedaba Dormir en su casa En uno de los famosos Conventillos de La Boca No doy la dirección Para tratar de reservar Su identidad Porque aún vive ahí El primer día Que me quedé a dormir En su hogar Ella me contó Que realizaba Determinados rituales Que le gustaba Ir a reuniones Que hacía Con otra gente Que tenía La misma fe Yo nunca creí En nada Solo en la ciencia Y evolución Una semana Después de haber Empezado a dormir En su casa Comenzaron a ocurrir Cosas extrañas Al entrar al conventillo Había una escalera larga Que había que subir Para llegar a la puerta De su casa A esta No le daba La luz del sol Solo tenía Una lamparita Colgando Cuando se encendía Había un sector Muy pequeño De la escalera Que siempre tenía Una sombra Cuando le pregunté Por qué ocurría eso Ella me contó Que esa sombra Era un espíritu Que no había Que molestar Porque ahí vivía Tranquilo En ese momento Le hice una mueca De desconfianza Y me aguanté La risa Unos meses después Me invitó A ir a la vuelta De su casa Para ver a uno De estos Chamanes Y me hizo Prometerle Que no me reiría Delante de él Yo acepté Al ingresar A verlo A este hombre Vi a alguien Muy mal vestido De alrededor De 35 años Sentado En una habitación Con varias velas Nos invitó A que también Nos sentáramos Esta persona Se levantó Puso música Y comenzó A dar saltos Que me sorprendieron Por lo alto Que llegaba No pasó un minuto Cuando comenzó A hablar en portugués Al escucharlo Comencé a reírme Sin lograr contenerme Le dije A mi portugués natal Que yo soy brasileño Y que hablo Y entiendo muy bien El idioma Le dije Que era un farsante Salí del lugar Con mi novia Que venía atrás Explotando de la bronca Conmigo Diciéndome que yo Estaba loco Y que era un maleducado Al llegar a su casa Y estábamos Por subir la escalera Yo enojado Insulté a su supuesta Sombra sobrenatural Fantasma de mierda Aparece Dale Dale Que no te tengo miedo Soscagón A ver si tenés huevos Mi novia Mi novia se enojó Aún más Me puteó Como nunca Y con las cosas así Lo mejor era irme A mi casa Tres días después El sábado Seguíamos sin hablarnos Así que decidí salir Con unos amigos y amigas A las diez de la noche Al famoso casino flotante De Puerto Madero Cuando volvimos Ya era la una De la madrugada Fuimos hasta mi casa Ellos me dejaron ahí Y siguieron su camino Ingresé a mi casa Sin hacer ruido Para que mis padres Y mi hermano menor Que dormía en la pieza De ellos No se despertara Cerré la puerta De mi pieza Apagué las luces Me recosté En un colchón De repuesto Que puse en el suelo Para poder mirar La tele de frente Y me quedé dormido De repente Escuché el ruido De un golpe fuerte Me desperté muy asustado Estaba la luz De mi habitación prendida La puerta abierta Y hacía un frío tremendo Me levanté Y fui a mirar Si había sido mi hermanito O alguno de mis papás Para ver si yo estaba Miré su habitación Y estaban los tres acostados Durmiendo Volví a cerrar la puerta Y me acosté Apenas cerré los ojos Sentí que una mano Me agarraba la cara Y me hundía la cabeza En la almohada Abrí los ojos rápido Escuché otra vez El golpe fuerte Y de nuevo Estaban la luz encendida Y la puerta abierta Pensando que alguien Había entrado Para robarnos Me levanté corriendo Agarré un fierro Hecho de un caño galvanizado Y fui al living comedor No había nadie Decidí volver a la pieza Pero en un momento Comencé a escuchar pasos Que venían hacia mí Cada vez más rápido Como si fueran muchos pies Comencé a temblar de miedo Porque no veía nada Al lado tenía el teléfono Y llamé a mi novia Me contestó Y le dije llorando Vane Siento que me voy a morir No pude terminar la frase Alguien o algo Me pegó un golpe Y no pude ver quién fue Giré Y sentí otra vez Aquellos múltiples pasos Que corrían hacia mí Pero no podía ver a nadie Me voy a morir Vane Me voy a morir Sos un boludo Te dije que no jodieras con esto Ahora te iban a perseguir Ya salgo para tu casa Me gritó ella Los ruidos cesaron Y el frío se había ido Usé la pantalla del celular Para iluminar Y no había nada ni nadie Le pedí que no viniera Y corté la llamada Entonces Temblando y llorando Corrí hacia la pieza De mis padres Y desperté a mi mamá ¿Qué te pasa? Tranquilizaste Contame qué pasó Le conté todo Y me dijo que fue una pesadilla Que me quedara tranquilo No sé todavía Cómo mi hermanito Y mi viejo No se despertaron Pobre mamá Ya era grande Pero se fue a acostar conmigo Para que no tuviera miedo Igual no pude dormir En toda la noche De lo asustado que estaba Pero aquella noche despierto Tuvo sus frutos No quería vivir más conmigo Al otro día Corté con Estefanía Porque no quería saber Nada más con esos rituales Todo esto me asustó demasiado Por culpa de aquella sombra No pude apagar las luces Nunca más Solo puedo dormir Con las luces encendidas O algún reflejo Que venga del baño Dos años después Cuando tenía 21 Conocí a otra chica Verónica Que vivía en Florencio Varela Por suerte No tenía ningún tipo de ritual A los cinco meses De comenzada la relación Me quedé a dormir en su casa La tercera vez que me quedé A las dos de la mañana Se me aparecieron dos figuras Que parecían mujeres Una era alta Y la otra un poco más baja Estaban completamente desnudas Sus pieles Eran más blancas Que las de un muerto Los cabellos eran negros Como aquella sombra Del pasillo de la boca Sus uñas larguísimas Estaban llenas de tierra Y despedían un olor Más nauseabundo Que el riachuelo La más alta Tenía erupciones en la piel La nariz larga Y bolsas caídas Me tomaba del brazo Que daba hacia donde estaban ellas Y la otra del pie Del mismo lado Me levantaban de la cama Por la fuerza Y me empezaban a tironear Para sacarme de la habitación Me querían llevar A algún lugar maldito Yo Comencé entonces A tirar las piñas y patadas Como podía Con los miembros Que tenía libres Para intentar que me soltaran Pero no podía De repente Sentí un dolor muy grande En el pecho La más alta Tenía una mano en mi pecho Pensaba que me iba a morir En ese instante Que me habían clavado sus uñas Para arrancarme el corazón Pero no fue así Me desperté Había sido todo un sueño Caí al piso exaltado Y vi que estaban En la puerta de la habitación Mi novia y mi suegra Mi suegro estaba al lado mío Me dijo que me había pegado Una piña en el pecho Porque vio como yo Peleaba con el aire Con la nada misma Pero que algo Que ninguno de los tres pudo ver Me había tironeado de la ropa Como pude Les pedí disculpas Y les agradecí Que se hubieran preocupado Quise irme Pero Verónica me pidió Que me quedase Mis suegros se fueron a su pieza Y Verónica se acostó De nuevo conmigo Abrazándome No dormí otra vez En toda la noche A las diez de la mañana Mi novia me pidió La ropa que tenía puesta Me dijo que se la daría A su tío abuelo Que era cura En una parroquia cercana A la tarde me la devolvió Y me dijo Que su tío abuelo Le ordenó Que yo la usara Por cuarenta y ocho horas Que no intentara sacármela No sé qué hicieron En la parroquia Pero desde ese día No volvieron a tocarme Al volver a mi casa En la boca La llamé a Vane Todo había comenzado Con lo que había pasado Con ella en aquel pasillo Y con ese curandero Debía saber Que había ocurrido Le conté Lo que había pasado En lo de Verónica Y le dije Que si ella tenía Algo que ver con esto Por celos O por lo que fuese Que la cortara Estúpido ¿Te pensás que necesito Hacer algo de eso Dos años después De que cortáramos? Al chamán le faltaste El respeto Pero más todavía Se lo faltaste A lo que vos llamás sombra No era ninguna sombra Sabías Es el espíritu protector Que cuida mi casa Para que nada o nadie Me haga daño Y a ninguno de los dos Le gustan los irrespetuosos Yo no fui la que te mandó A las chicas Fue toda idea de él Me dijo que algún día Lo iba a hacer No pude lograr Ni quería detenerlo Vane Tenés que decirle que pare Estoy arrepentido Me pareció que el tipo Era un chanta Con ese portugués mal hablado Y todo eso que hacía Que parecían payasadas Voy para allá Y le pido perdón a los dos No Ya es tarde El chamán murió Hace una semana Vas a tener que pagarle Las consecuencias De haberle faltado el respeto A alguien que puede contactarse Con seres del más allá Y peor aún Vas a tener que pagarlas Con mi espíritu protector Y sus amigos O amigas Como las que te visitaron anoche Hoy Diez años después De lo de la boca Y ocho de lo de Florencio Varela Todavía duermo Con las luces encendidas Por miedo a lo que no puedo ver O lo que podría llegar a ver Y pasar Pero todavía A veces Puedo observarlos Cada tanto Distintas figuras Están caminando cerca mío O quietas Mirándome Las que más miedo Me siguen dando Son aquellas dos mujeres Que en sueños Me intentaban arrastrar A algún lugar Tal vez maldito Cada día Son más horribles Sus olores Son más nauseabundos Y me miran Cada vez más amenazantes Como si estuvieran seguras De que algún día Podrán llevarme con ellas Arrancándome el corazón Antes de partir Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dece Esta historia es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop Ciento Uno Cinco Hola Héctor Soy Luca de Brasate Y te quería comentar Mi historia De que Recién escuchándote a vos Miré para la cocina Y vi como se abrió La ventana Y justo estaba apoyado Un secador Y se cayó Y corte Me quedé todo así Asustado Corte ¿Qué onda? ¿Viste? Bueno Eso era nomás Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 2784 1073 Gracias por acompañarnos Gracias Dana Fleiser En Twitter Numeral de 20 24 Pop Radio Eliana La Brujita Sergio Gago Silvina Núñez Está en vivo con nosotros Numeral de 20 A 24 Pop Radio Jesús Paulino Sánchez Miriam Arcerito Oyente fundadora Manuel Se suma El vikingo Numeral de 20 A 24 Pop Radio Numeral de 20 A 24 Pop Radio El tocayo Héctor Desde Zona Sur Se reporta Y vos ¿Dónde estás? ¿Querés salir al aire Conmigo? Escribís ya mismo La palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 27 84 1073 La palabra Vivo Dos puntos Al 11 27 84 1073 Hola Buenas noches Pop Mi nombre es Nery Soy Eranus Y les comento Yo soy Muy creyente De esto De lo paranormal Ya desde chico Me han sucedido Muchas cosas Paranormal Y una de las que Más fuerte Me 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 yo iba a cuidarlo casi siempre el fin de semana a la noche como me gusta eso de paranormal veía vídeos paranormales en el cuarto de donde estaba él bueno una noche fui a cuidarlo a cuidarlo mejor dicho me acerco o sea voy entrando al hospital y estaba cerrado la guardia del hospital entonces tenía que dar toda una hacer como una L para entrar a para ir hasta donde estaba mi hermano estaba en el quinto piso internado en eso eran como las 10 de la noche y bueno llego hasta la punta de la L en la mitad del pasillo haciendo la L estaba el ascensor cuando yo llego a la punta había una señora esperando el ascensor yo bueno llega el ascensor le doy el paso a que entre ella se fue para atrás y yo me subí atrás de ella y le di la espalda un ascensor que tiene de cierre tijera bueno me subo al ascensor pongo el piso quinto cuando llego al piso quinto abro el ascensor cuando me doy vuelta para cerrarlo no estaba más la señora ya no estaba la desesperación no podía cerrar la puerta del ascensor justo en el hall de donde estaba la sala de la sala de espera hay una puerta eléctrica que si no no te abren nada adentro no podes entrar y justamente en ese momento no había nadie entonces me desesperé hasta que pude entrar a mí hasta que ya habré esperado 10 minutos pero mira eso fue lo más lo que más me impactó para mí después ya seguí viendo programas y me han pasado muchas cosas y esta pero esta fue la de los la más corta que tengan buenas noches un beso grande héctor rossi en la pop 101 5 quien habla en vivo por teléfono 11 27 84 10 73 el whatsapp paranormal sabes que salís al aire en vivo que podés llamar también directamente llamada telefónica o llamada de whatsapp a ese número héctor muy buenas noches mi nombre es julián invito a la medium que habló en el programa de ayer a que explique bien yo no soy medium pero si he meditado y he practicado viaje astral dice me encontré con una entidad que me acompañó durante años me enseñó muchas cosas en cuanto a información antigua que luego encuentro en libros y me enseñó su forma pero sin boca nunca me dijo su nombre lastimosamente al pasar el tiempo tuve que tener vida social cuando comencé mi primera relación empecé a abandonar las comunicaciones y empecé a focalizarme en el mundo mortal ella porque era una entidad femenina comenzó a molestarse me demostraba su pertenencia cuando mi novia se dio cuenta de esto la empezó a ver supe que quería interferir y tuve que poner un freno todavía la veo a los pies de la cama quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamas? Carlos de San Martín para que se escucha medio mal ¿cómo es tu nombre? Javier de San Martín Javier te escuchamos escuchamos tu historia me ocurrió hace ya casi 25 años atrás acá en lo que es actualmente el campo de gol de Andrés donde yo venía del lado de la cancha de Chacarita y de la nada apareció a la mitad de la sectoria del campo de gol una bestia de blanco donde no caminaba ese dolor de que no caminaba pero flotaba pero no hablaba sino que escuchaba ¿qué era lo que viste? ¿viste el sonido del búho? si bueno y me acerqué a la persona me estaba acercando a la persona hasta que un parón de una salida logra mostrarme a la persona y veo que la persona tiene en la mano de atrás en la mano izquierda pero no su mano en la salida y es como que me acobardó por decirlo así y que fui sincero llegué a mi casa válido blanco y mi madre me preguntó y mi madre me dijo que es la mujer hace muchísimos años que asesinó en ese lugar que fue el que la había matado ahí en el campo de gol dios mío gracias por contarlo che te mando un abrazo se escuchaba medio mal ¿qué tal Héctor? un gusto escuchar el programa soy Alan les escribo para que cuenten mi historia voy a resumirla yo trabajaba de remisero en San Martín en el año 2018 un día me vienen a robar y me pegan un tiro en la cara por suerte pude dar vuelta a la cara entró por el mentón y salió por la mejilla me llevan al hospital estaba a punto de desmayarme justo llegaron mi mamá y mi papá me largué a llorar a punto de desmayarme al lado de mi papá apareció mi abuelo fallecido hacía tres años sonriéndome agarrándome de la muñeca donde yo tengo tatuado su nombre sentí su frío era él en persona y ahí fue automático no me desmayé siempre estuve acompañado por él mi historia es real Héctor muy buenas noches me llamo Alexis quería contarles mi historia es cortita en el año 2008 fuimos al cementerio de Chacarita con mi mamá yo tenía 14 años fuimos entramos y durante todo el recorrido vimos un nenito rubio que nos seguía en un momento el nene salió corriendo y se perdió por los pasillos de los nichos me llamó mucho la atención así que fui detrás de él no estaba en ningún lado no se pudo haber escondido unos años más tarde cuando volví al cementerio de casualidad terminé parado frente a un mármol de un nicho adivina quién estaba en la fotito ese chico había muerto en 1940 mi historia es real Héctor soy Silvia te escucho hace años te cuento lo que me pasó tenía un perro ya mayor 18 años tenía el pobre ya no veía ni escuchaba nada un día mi marido se olvidó la puerta abierta salió con tal desgracia que un auto lo chocó al ser viejito no aguantó yo no pude ver cómo agonizaba lo besé y me fui adentro de mi casa a la semana tuve un sueño lo vi a él corriendo por todo el patio como cuando era cachorro me lamía las manos y me saltaba yo le decía Tato así se llamaba qué haces acá anda a descansar bebé no te quedes acá voy a estar bien ya nos vamos a ver otra vez y se iba a su tumba que estaba en el patio de mi casa al día siguiente mientras desayunaba le contaba mi sueño a mi hija que se me queda mirando perpleja yo soñé con Tato me saludó me miró y se fue a su tumba no pudimos aguantar y nos pusimos a llorar yo no pude porque no tuve corazón para despedirlo pero él sí lo extraño mucho Héctor me llamo Edgardo la historia que te voy a contar se remonta al año 2014 una visita a Chile a la casa de mi hermana una noche mientras tomábamos una birra una de sus amigas en la reunión me cuenta que se iban a notar en un programa que hacía visitas en el cementerio por la noche para filmar con el infrarrojo de las cámaras a las ánimas del lugar yo dije que eso estaba mal que las almas deberían descansar entre bromas y burlas me decían que era un miedoso pasada la medianoche decidieron regresar a su casa por lo que implicaba que debía acompañarlas cuando salimos ese barrio recién estaba comenzando y las casas estaban a grandes distancias unas de otras mientras ellas caminaban adelante yo iba tres metros atrás fumando un cigarro hasta que una de quince se dio vuelta y me gritó señalaba atrás mío con una mirada de terror en sus ojos entonces me dio mi vuelta lentamente y atrás mío venía un perro negro enorme con ojos rojos y la cara del perro era lo más feo que vi en mi vida se quedó parado unos cuantos minutos se paró en dos patas y se fue corriendo eso no era un animal eso era una criatura se los aseguro nunca más vivía algo así estás en la pop escuchando a Héctor Rosy Héctor muy buenas noches mi nombre es Soledad paso a contarte una de las tantas cosas que me ocurrieron una noche me levanto para ir al baño y estando ahí escucho unos susurros afuera pensé que mis papás se habían levantado cuando salgo no hay nadie no le doy importancia me voy a acostar al rato vuelvo a levantarme para ir al baño otra vez y estando allí escucho como se caen los cubiertos cuando salgo estaba todo impecable nada se había caído medio asustada me voy a dormir y al rato de nuevo me vuelvo a despertar pero antes de levantarme escucho en el comedor unas cadenas arrastrarse tan claro que hasta el día de hoy lo recuerdo perfectamente nunca más volví a vivir algo así mi historia es real son historias verdaderas las que cuentan ustedes querés salir al aire escribí ya mismo la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia mándamela al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres un taxista en un programa paranormal en una radio de Colombia salió al aire y con toda esta historia escucha lo que pasa es que yo tengo yo tengo dos taxis en el otro taxi que trabajan los muchachos a mí nunca me ha pasado nada en él pero en el niño en el que yo siempre he trabajado siempre veo a alguien detrás de mí por el retrovisor pero casualmente siempre me sucede es cuando paso por la Gabriela la Gabriela hace unos años tuvo una catástrofe natural allá que se vino una luz de tierra y quedó como camposanto casi siempre que paso por ahí veo a alguien detrás de mí en este momento y ahora lo que en este momento es una niña en este momento no lo veo pero si lo siento y sé que está ahí y todo el día desde que salí tengo una tristeza o sea tengo el corazón arrugado entonces vamos a trabajar eso para que usted aprenda en esta noche cómo se trabaja con estas entidades yo lo voy a utilizar a usted de canal para que empecemos a hacer una comunicación con lo que usted siente que es una niña ¿listo? si claro listo entonces que vamos a hacer yo siempre cargo aquí mi aparatico de batalla que es el chengón y yo lo voy a hacer sonar cuando cuente tres bueno esto pasó en Colombia en los 40 principales de Colombia en la emisora de radio escuchen lo que pasó en vivo apenas haya sonado el chengón tres veces que siempre lo toco tres veces usted lo que sencillamente va a intentar es comunicarse con la niña y va a dejar de pronto el celular en altavoz para ver si tenemos una comunicación de la niña con este entorno en altavoz en altavoz listo entonces vamos a hacer el intento y después de eso usted mismo va a hacer la comunicación allá porque usted es mi canal ¿listo? sí señor bueno entonces voy a contar esas tres uno dos tres ¿escucha eso amigo? no ¿no lo escucha? no muy bien entonces usted mismo le va a preguntar usted va a hacer mi canal en ese momento le pregunte con voz dura con voz alta y dura ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿qué fue eso? ¿quién está ahí? venga yo le quiero preguntar ¿usted está cerca un radio teléfono un televisor? apague el radio teléfono ok bueno eso fue uno de los ruidos que tal vez pero si se escucha el chillido de una niña no sé si usted de pronto lo perciba lo capte o sienta la niña cerca siento algo y lo siento atrás pero no veo nada bueno vamos a seguir la comunicación quien quiera que esté ahí niña o como se llame o quien quiera que sea identifícate ¿quién eres tú? niña ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas niña? se escucha la psicofonía de la nena es terrible esto esto pasó en Colombia y quiero agradecerle a los colegas porque no solamente están haciendo un programa paranormal sino que pará sino que sino que también nos mandaron un saludo quiero agradecerle a los colegas de Colombia porque la noche paranormal llegó a Colombia y el programa es muy escuchado son colegas de una radio que en estos programas en estos programas y siempre había un voz a voz el lunes en el colegio en la universidad yo lo escuchaba en una aula máxima de un colegio ¿saben? y Héctor Héctor generó esa cultura en los jóvenes de hecho si hay que decirlo Héctor es el papá de las noches en la radio porque engendró a muchos hijos en diferentes emisoras y tal vez en otras ciudades pero también en muchas emisoras y en otros países le puedo esto es es un secreto a voces Héctor ¿cómo así? ¿Héctor tiene hijos en otros países? no, no el insomnio está en la capacidad de informar que Héctor engendró varios hijos en otros países hay un hay un programa que se llamaba trasnoche pop en Argentina y era la misma escaleta que había creado Héctor ¿verdad? con paranormal con vallenato blancher romponería con todo igual noche de sexo a ver fucking festinete bueno pues así entonces bueno gracias a los colegas están hablando de la primera temporada de la trasnoche pop aquí en la pop y hoy les agradezco este mensaje bueno un abrazo también a pizzería la rinconada pizza masa madre en palermo pizzería la rinconada los buscan en instagram todos juntos pizzería la rinconada masas de fermentación lenta pastas caseras café especialidad están acá muy cerca uriarte 1416 en palermo el instagram arroba pizzería la rinconada quédense con nosotros la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop ciento uno cinco esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la pop ciento uno cinco hola que tal me llamo Dante y bueno vengo escuchando su programa hace poquito bueno les cuento soy una persona que no nunca tuvo nada así como paranormal en toda su vida pero sí soy de familia creyente y de tíos y algunos amigos de la familia de la religión humanista bueno nunca le tuve como si bien un poco de miedo da a veces pero yo siempre como que lo normalice también un poco porque todo el tema de los umbandas y lo que me cuenta mi tibia esas cosas como siempre me pareció algo normal o tranquilo digamos nunca vi cosas exageradas como se ven en muchos lados gracias a dios no pero me pasó algo llamativo hace va a ser un año y medio ya yo estaba en un momento de mi vida que quería alargar todo estaba trabajando hace diez años con mis viejos y no quería saber nada más quería un cambio radical en mi vida algo que mejore a mí, mi salud, mi mente y mis amigos me decían cada rato buscate otro trabajo, buscate otro laburo, hace otra cosa bueno, justo se dio que una amiga me dice vamos a una reunión de mi vieja que tiene una una reunión no sé de que me dijo yo nunca percaté que la madre estaba en la religión de un bandista bueno, cuando entro reconozco por las campanas ya desde la puerta y me recibe, bueno nos recibe un señor que estaba incorporado ya con bastón, con sombrero, con una manta negra, un manto negro, un saco negro o algo así bueno, ya saben quién es, estaba también otras personas ayudando y la otra persona que estaba incorporada era la mamá de mi amiga que estaba incorporando a la mujer de este sujeto, ¿no? de esta persona bueno, cuestión es que nos sentamos, la pregunta es si estaba bien, si es que no tenga miedo estaba todo perfecto que no prendan los celulares porque ellos son seres de oscuridad y no quieren la luz bueno, la cuestión es que yo sé que así como hay personas buenas, hay personas malas y también hay como usas las cosas, ¿no? ellos en un momento me piden que vaya con la señorita una mamá de mi amiga se me presenta y yo ya la conocía ella pero me hablaba, bueno, en portugués y también un poco mezclado con el español para que yo lo pueda entender lo que viene a ser el portuñol la cuestión es que ella sabe un par de cosas mías pero no lo necesario como para decirme las cosas que me dijo me decía que siga por ahí, que era el camino que tenía que seguir, que el cambio iba a llegar palabras sueltas, ¿no? cosas sueltas como que no baje los brazos con ese cambio de sendero que quiero porque el cambio es por ahí, que yo me voy a sentir bien me hablaba cosas de mi mamá, que no es una persona mala pero es una persona que, bueno, que tiene sus conflictos también internos y reacciona así con las personas de afuera también me mencionó sobre un niño que está hecho de luz que va a cambiar la manera de ser de mi mamá y que va a cambiar la manera de ser de la madre de esa criatura nunca le conté, pero bueno, ella de alguna manera sabía que era un niño que había nacido con síndrome de Down que es una luz el nene bueno pasó eso y al otro día me llaman que yo ya había mandado currículum hacian tres días me llaman de mi, que ahora es mi trabajo estoy hace un año y medio y la verdad que en lo que es para mí las cosas fueron tal y cual me lo contó ella fue todo para arriba me fui a vivir solo tengo mis cosas tomó su tiempo pero hoy tengo pareja una situación muy maravillosa pueden pensar que las personas que están en la religión son malas o son buenas en realidad son las personas las que usan ese poder y bueno, a mí me tocó gente buena y que usó ese poder para bien y para darme noticias lindas mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 Hola, buenas noches mi nombre es Mariano de Montegrande bueno, te cuento la historia Pop Radio hace cosa de 10 años hacía como un año atrás se había ido la mamá de mis hijos y bueno, quedamos solos los chicos quedaron mal y en el invierno del 2011 estando en mi casa uno de mis hijos estaba enojado no me hablaba y se fue a la casa de la abuela enfrente el más chico estaba en la casa de mis hermanos de uno de mis hermanos allá de paseo para distraerse y... y bueno, cada vez que cuento esta historia me agarro un poquito de... de cosas, pero ya tengo la paz de Dios y... y bueno... eh... estando en mi casa solo estaba sentado mirando la tele y... y de repente tenía un cigarrillo en la mano y lo voy a prender tengo el encendedor en la otra y lo voy a prender y no... no puedo mover las manos me siento como... congelado ahí paralizado no podía subir las manos para poner cigarrillo en la boca y... y prenderlo y tenía el encendedor encendido y de repente un viento que era imposible porque estaba en la esquina de la casa donde no había abertura y... tengo un pasillo que da la puerta de atrás que estaba todo cerrado la puerta delante estaba cerrada no, no, imposible que... corra vientos siento un viento y se me apaga el encendedor miro la tele estaba apagada si yo la tenía prendida se la estaba mirando de repente miro la tele y había una señora... eh... gorda morocha sentada al... al lado mío a un metro precisamente y yo la veía a través del reflejo a la tele y... y miré para el costado y no estaba y miraba para la tele y seguía ahí esa persona y no podía moverme y de repente lo... no... me agarró miedo y no supe qué hacer y le pedí a Dios que me ayude necesito tu ayuda y de repente me entró un mensaje al celular que lo miro era mi hermana que me había mandado un mensaje hermanito te quiero mucho que Dios te bendiga en ese mismo momento entran a mi casa mis hijos vinieron los tres más grandes eh... pidiéndome unas cosas que querían hacer estar en casa para juntarse con los amigos y de repente miro la tele prendida y se me aflojaron las manos como que me soltaron pude prender el cigarrillo y no podía hablar del miedo que me había agarrado en ese momento y se queda... mi sobrino que también había venido ¿qué te pasa? me dice porque él notó el miedo en mi cara que algo me pasaba y le conté bueno preparó el mate y... y nos pusimos a matar el mate y después se... se pasó todo eso y... unos años después mi hijo Nicolás sufre... un problema y... lo habían atacado unos demonios y fuimos a... a una señora que era culandera y... y yo esa noche le rogué a Dios de rodillas para que... los espíritus se alejaran y... y... mi hijo pudo dormir tranquilo a él venía hacia mi puerta yo le dije hijo vení no tengas miedo y venía con los pies arrastrándose y... como que lo traían de los codos y... yo no tengo miedo soy creciente en Dios y en ese momento si me agarró calofrío pero le rogué a Dios que me lo... y... y después cuando fuimos a la... a la curandera le digo a mi hijo vos no digas nada que... que la señora si es realmente... evidente te va a decir entramos y me dice ¿qué le anda pasando? yo quiero que lo vea él le digo y la señora me dijo exactamente lo que había pasado vos estás vivo gracias a tu papá que luchó contra los espíritus en nombre de Jesús y... de ese día tengo paz y... y... ya no tengo más miedo me agarra calofrío a veces por acordarme pero... eh... sé que... los demonios están afuera en mi casa ahí... está... la bendición de Dios están los ángeles cuidando bueno eso te quería contar que... he superado ese miedo aunque a veces me agarras calofrío pero... eh... no tengo miedo mandanos tu historia por whatsapp once... veintisiete ochenta y cuatro... diez setenta y tres hola Héctor yo te voy a contar una historia de... cuando era chico eh... mi mamá era una mujer de misiones del campo vivía en una casa de... de barro con techo de paja al medio del campo cerca de un arroyo y bueno... eh... me contó muchas historias pero la que te voy a contar fue algo que... que lo vi... lo vi y... lo... lo pude presenciar... eh... en mi casa venía un albañil y mi mamá se había quedado ciega pero había desarrollado el oído y... bueno... no sé... la cosa que un día me dice... no te fijás si ese hombre tiene los dedos de los pies pegados y lo de las manos pegados dice... eh... el índice y el otro de al lado si lo tenían pegado... yo sí me fijo mamá... me voy y me fijo y los tenía pegados el hombre... el albañil era... eh... hacía yeso... en los cielos rasos... laburaba muy muy bien... y me dice... ¿tiene los dientes podridos? así... marrones... feos... si mamá también tiene los dientes podridos marrones y feos... porque ella no veía... me dice... es lo visón ese hombre me dice... es lo visón... me dice... después preguntale a ver si tiene hermano... dice... si es el séptimo hermano... y bueno... yo hablaba con el hombre... le hacía sándwiches... como era... no sé... tendría 10 años... yo por ahí... 11... y... le pregunté... y me dice... si yo soy el séptimo hijo varón... el más... el más chico de mis hermanos... y bueno... mi mamá me dijo... es lo visón ese hombre... dice... existen los lo visones... me dice... existen... y bueno... un día a la noche... eh... sentía... que teníamos perro en el fondo... de la casa... y sentía que... aullaban... pero aullaban mal... como... no sé... un aullido feo... y en el fondo de la casa teníamos un gallinero... mi papá limpiaba y tiraba toda la caca de la gallina y a... a un pozo y se prendía fuego con la basura... entonces... eh... bueno... voy a la ventanita y veo un perro... pero era un perro gigante... negro... ahí comiendo... y le grito... ¡cucha! cuando le grito... ¡cucha! me mira así... se dio vuelta así como para mirarme... y tenía los ojos colorados... fue algo que... una impresión terrible... y de ahí empecé a creer en las historias... fue algo... eh... que me dejó marcado para siempre... ¿no? lo que me contaba mi mamá de las historias del campo... de los lobisones... y esas cosas que existían ahí en Misiones... lo pude ver... lo pude ver y... te digo la verdad... me quedé petrificado en la ventana esa... petrificado... porque no... no entendía... había sido que el albañero era lobisón... mandanos tu historia por whatsapp... 11... 2784... 10... 73... hola... buenas noches... bueno... mi nombre es Mabel... de... Argentina... Buenos Aires... zona oeste... este... te comento... yo hago urbex paranormal... eh... voy a casas abandonadas... cementerios... etc... a captar espíritus... entes... demonios... lo que sea... este... propio canal de YouTube también... bueno... pero te puedo comentar... una de mis experiencias... que estoy viviendo en este momento... que es... estoy alquilando una casa... donde... eh... pasan cosas... muy fuertes paranormales... este... de noche... más que nada... eh... no me dejan dormir... eh... se escuchan risas... pasos... en el comedor... se escuchan... arrastrar... sillas... eh... se escuchan como... ruidos... a cascabeles... este... también... yo estaba... una noche... durmiendo... y resulta que... sentí como que... eh... algo... me sacó las sábanas... eso lo tengo grabado... está... eh... en mi contenido... en el canal... este... me jalaron las sábanas... este... y bueno... y así... y bueno... pasan cosas... todas las noches... eh... estoy por un tiempo acá nomás... y después bueno... ya me iré... solo... lo alquilo para poder investigar... este... soy una persona muy corajuda... me encanta lo que hago... me encanta la adrenalina... este... a veces... estaba durmiendo... y de repente... es como que me soplan el oído... eh... y no hay nada... eh... pude captar una... como una nube larga... pasar por delante del celular... y... en su momento... yo no me di cuenta... solo después me di cuenta cuando... eh... empecé a dictar el video... que me di cuenta de que pasa rápido... como una nube blanca... este... y bueno... y así van pasando cosas... noches tras noches... que bueno... eh... eh... da que... eh... eh... después te puedo comentar... otra experiencia cortita... que tuve en un cementerio... que iba con... con mi compañera Luisa... que es de Medium... íbamos caminando entre los pasillos de las tumbas... y... y sentimos unos pasos muy fuertes... como de borcegos de hombre... pensábamos que era... algún... familiar que iba a visitar a... a alguien... a un ser querido... o... que... era uno de los... que... están ahí... limpiando el cementerio... bueno... entonces... eh... nosotras... abrimos el paso... nos corrimos... dejamos que pase por el medio... porque... es como que venía muy apurado... entonces... cuando... abrimos el paso... y damos vuelta para atrás... no había nadie... así que bueno... eh... nos quedamos bastante impresionadas... porque... la verdad que nos miramos... y decimos... pero... si venía alguien... y no... este... así que bueno... nos quedamos ahí... bueno... y así tengo muchas cosas más para contar... así que bueno... espero que... puedan pasar mi audio... y bueno... eh... desde ya... muchas gracias... la noche paranormal... escuchar... para creer... hasta la medianoche... Héctor Rossi... en la pop... ciento uno cinco... estás escuchando... a Héctor Rossi... hasta la medianoche... acá... en la pop... ciento uno cinco... palpitamos... en la historia central... estreno... pueden seguir hablando... en vivo conmigo... escribiendo la palabra... vivo... dos puntos... título a tu historia... al once... veintisiete ochenta y cuatro... uno cero siete tres... la palabra... vivo... dos puntos... ponele un título... a tu historia... y envíala... al once... veintisiete ochenta y cuatro... uno cero siete tres... esta es... una historia central... random... esta es... la historia real de... Baraja Diabólica... en primera persona... con mi señora Lidia... escuchábamos tu programa todas las noches... hasta sus últimos días... ella dejó este mundo hace poco... mi nombre es Roberto Benítez... tengo ochenta y cinco... somos de la boca... ahí criamos a nuestros hijos... Carlos y Benicio... justamente la historia... que les quiero contar... tiene que ver con aquellos tiempos... vieron que siempre se dice... que era una época inocente... que en parte sí lo era... pero ya van a ver... que siempre detrás de una linda nube... puede venir una tormenta... supongo yo que habrá sido allá... a mediados de los sesenta... Carlos... mi primogénito... tenía siete años... parte de esa inocencia hoy perdida... radica en que todos los sábados... después de hacer la tarea... lo dejábamos salir a cambiar figuritas... con los otros pibes del barrio... Carlitos andaba de aquí para allá... con una valijita de cuero marrón... tenía las figuritas de Superman... Batman y Robin... Patorusito... el zorro que era su preferido... y otros... a veces venía y me mostraba... sus nuevas adquisiciones... yo lo embromaba... haciéndolo enojar... simulando confusión con los personajes... por ahí yo le preguntaba... viendo una del llanero solitario... si era Bruno Díaz... y él se enojaba... una tarde se durmió en el suelo... mientras ordenaba sus figuritas... tenía al lado un vaso de leche chocolatada... siempre ponía las cartas... como formando un círculo... y elegía las mejores... no quise despertarlo... ni mucho menos tocar sus figuritas... pero entonces... observándola con atención... vi un par que no me gustaron... había una con un viejo... sosteniendo un candil... y otra de un tipo colgada al revés... lo que más miedo daba... era una que rezaba Diabolus... y tenía un dibujo del demonio... la última era de una pareja desnuda... abrazándose... dejé las otras como estaban... pero a esas... se las quité... a la mañana siguiente en el desayuno... le pregunté por esas figuritas raras... sabía muy bien que esas cartas... no eran de historietas... me las de un vecino pa... don Rojas... se refería a Santiago Rojas... un viejo que vivía a cinco cuadras... cerca de la vuelta de Rocha... le ordené severamente... que no debía tomar cosas de extraños... y fui a encararlo... su casa era humilde... pero ya me dio mala espina de entrada... tenía el dibujo de un sol y una luna en la puerta... Magus Hermano Blanco... me crié como cristiano... por eso no asociaba nada con esas palabras... solo eso de Hermano Blanco... me hizo temer alguna logia de gente racista... me atendió un hombre de baja estatura... con pelo enrulado... camisa blanca... y anteojos de marco grueso... fui directo... usted Santiago... apenas alcanzó a decir sí con la cabeza... y no lo dejé continuar... escúchame bien... la próxima vez que vea que le está dando porquerías a mi hijo... vengo... y pasará a ser el hermano morado... de tantos golpes que le voy a dar... yo no era un tipo violento... pero intenté sonar pesado... la verdad que me preocupaba a mi hijo... con una voz que parecía pertenecer a un sujeto más corpulento... él me dijo... se llama Tarot... tiene poder de proteger... siempre veo a su hijo con las figuritas... me pareció buena idea mostrarle que existen cartas con poder... si no las desea... le ruego que me las devuelva... no las tire o... no quise seguir escuchando... saqué las cartas del bolsillo... y se las rompí en la cara... degenerado de mierda... no quiero verlo nunca más cerca de mis chicos o denuncio... le dije y me fui... al volver... tuve una charla seria con mi hijo... me asustó mucho que tuviera la imprudencia de ir a la casa de extraños... pero pa... él sabía mi nombre... es un mago... eso me puso la piel de gallina... levantando la voz le dije... es un loco ese tipo... no te acerques más o te doy una paliza... escuchaste... ver la expresión de horror en la cara del nene... me hizo dar cuenta de que me había propasado... lo repito... jamás fui un tipo agresivo... pero estoy seguro que esas... eran las cartas del diablo... ese domingo luego de misa... pedí hablar con el sacerdote y él me lo confirmó... me dijo que esas cartas... eran usadas en prácticas de magia negra... imagínense el susto bárbaro que me lleve ese día... pero la cosa... se iba a poner peor... esa misma noche... me levanté de madrugada para ir al baño... el baño estaba a pocos pasos del cuarto de mi hijo Carlos... la puerta de su habitación estaba entreabierta... al terminar de hacer mis necesidades y salir... pude ver por el rabillo del ojo algo entrando a la habitación de mi hijo... a simple vista... la luz de su cuarto estaba apagada... pero un tenue resplandor... se filtraba por la rendija de la puerta... él no tenía lámpara... intrigado por aquello abrí la puerta... parado... firme como una estatua... junto a la cama de mi hijo... estaba el mismo viejo terrorífico que había visto en la carta... túnica gris... barba blanca... con una mirada solemne sostenía un candil y observaba a mi hijo... rajé de ahí como un cobarde... al volver observé con horror que mi hijo ya no estaba... gritaba... no tuve tiempo de gritar porque mi mujer me ganó de antemano... con el corazón en la boca fui a verla... la puta madre te juro que vi un tipo colgado de cabeza... voy a ver si no desperté al nene con mi grito... dijo... le respondí que no... que lo vi recién durmiendo como un tronco... la tranquilicé y logré que se duerma... volví corriendo a la habitación de mi hijo... revolví todo... no estaba por ningún lado... intentando conservar la calma pensé rápido... agarré el auto y fui a la casa del mago de mierda ese... si mi mujer preguntaba... le diría que fui con el nene a buscar helado... tuve suerte de que algún vecino no me denuncie... porque me puse fiero... golpeé con bronca la puerta del tipo ese... abri hijo de puta te rompo todo... mi bien abrió... lo agarré de los hombros... llorando le grité que uno de los demonios de sus cartas... se llevó a mi hijo... y le juré que si mi hijo no aparecía lo mataba... tranquilícese señor... a ver... usted vio al anciano verdad... bueno cálmese... que ese lo está cuidando de los otros... el bravo es el diablo... usted fue un tonto al romper las cartas... liberó a los espíritus... vamos urgente a su casa... todo el camino me aguanté las ganas de cagarlo bien atrompadas... llegamos y vi que el tipo sacó tres cartas en blanco... se sentó en mi cocina y cerrando los ojos... se puso a dibujar con un lápiz... vi con asombro que movía rápidamente su mano con soltura... dibujando de nuevo las cartas... al cabo de un rato me dijo... ya está... vaya a ver a su hijo... el diablo es bravo... suerte que me buscó rápido... fui a ver... el nene estaba de nuevo en su cama... aunque no me nacía... le dije gracias al viejo... lo llevé en coche y lo despedí... fue una noche de locos... no le dije nada a mi mujer... pero fue muy extraño... al despertar... me agradeció por calmarla de ese modo... luego de su pesadilla... le pregunté a qué se refería y me dijo... no te hagas el tonto Beto... después de que soñé con el tipo colgado me calmaste... y me hiciste el amor como nunca en la vida... quise pensar que aquello fue tan solo un sueño de ella... pero nueve meses después... nació Benicio... nuestro segundo hijo... a veces quiero pensar que son ideas mías... pero cuando tenés un hijo que es un santo... y otro que no lo es para nada... da que pensar... hoy estoy solo... hace dos años Benicio se escapó del hospital Borda... donde lo terminamos metiendo... por no saber qué hacer con él... imagínense que hasta llegó a pegarle a su madre... al poco tiempo me llegó la noticia más desoladora... Benicio buscó a su hermano... y Carlos... se ofreció a regresarlo al hospital... Benicio aceptó... pero en el camino sacó un arma... le pegó un tiro a su hermano... y luego se mató... un pibe del barrio me enseñó a abrir una casilla de correo electrónico... y a enviar esta carta... un día y hora específicos... así que esto... les va a llegar después... de que yo me vaya al otro lado... no creo que salgan las noticias... los viejos no le importamos a nadie... pero por si ahí sale... ya saben que fui yo... lo van a reconocer por un señor de ochenta y tantos... colgado en su vivienda... y un nonagenario... un mago mal llamado blanco de la boca... cosido balazos... por tener hace mucho tiempo... la imprudencia de entregarle a un niño... una baraja diabólica... el destino mezcla las cartas... pero el diablo las juega... ¡Esta historia es real! Esta noche... no duerme nadie... Héctor Rossi... en la POP-101-5 Hola, buenas noches... quería contar una pequeña historia... cuando mi sobrino tenía seis años... y yo tenía 17... no, perdón... 27... estábamos viajando... y cuando... bajamos... en el colectivo... el número 100... era muy de noche... eran como las 12 de la noche... y el colectivo dijo parada... nosotros bajamos... pero lo que no sabíamos... es dónde estábamos... y cuando bajamos... porque estábamos recontra dormidos... él y yo... estábamos en un descampado... nunca... nunca para por esa parte... siempre paran en la terminal de ómnibus... bueno, cuestión que cuando bajamos... escuchamos un grito... como de una mujer... fuerte... así... yo pensé que al principio... que era mi sobrino... en su momento... que está haciendo bromitas... y yo le decía... no hagas broma... porque después... te asustás... y él me decía... no, yo no dije nada... y volví a escuchar ese grito... pero en ese momento... justo él me dijo... mi sobrino me dijo... yo no fui... y en el mismo momento... que él dijo... ahí se escuchó el grito... y justo... miramos los dos para atrás... y se escuchaba bien fuerte un grito... ese día... yo con 27 años... me asusté... y él también... obviamente... con 6 años... agarré una rama por las dudas... y lo más loco de todo... que... ahí había un descampado... pero no había árboles grandes... ni nada... era puro pasto... y oscuridad... pasto y oscuridad... y nada más... y miramos... y no había nadie... pero sí escuché... escuché... perfecto el grito de una chica... lo único que hicimos... fue atinar a correr... despacio... pero corrimos después... con todo... bueno... esa era mi historia... me encantaría... por favor... si pudieran poner la historia... de Peppa Pig... la de Hello Kitty... contada por ustedes... en su momento... con voz... que está espectacularmente... espectacularmente contada... hasta luego... mandanos tu historia... por whatsapp... 11... 27... 84... 10... 73... buenas noches... mi nombre... es Gustavo... la radio está buenísima... la escucho todas las noches... sos un capo... la verdad... que es muy buena radio... me gusta mucho... y... bueno... te cuento... algo que... que nos pasó... a mí... y a dos amigos más... en el año 2015... eh... para ser más exacto... nos fuimos a pescar a San Pedro... como habitualmente lo hacíamos... siempre... que nos juntábamos... ¿no? este... bueno... nos fuimos a pescar... un sábado... llegamos... a San Pedro... nos cruzamos... a una isla... que siempre íbamos... este... todo bien... comimos... pasamos el día... perfectamente... llegó la noche... este... cuando más pescamos... es de noche... hicimos un fuego grande... teníamos... un gran fuego... eran aproximadamente... las dos de la mañana... y... bueno... estábamos pescando tranquilos... y... de repente... el fuego... se apagó... quedamos... totalmente... en penumbras... no... no andaban las linternas... eh... lo que decíamos... nos gritábamos... eh... mutuamente... para saber... si estábamos bien... y ninguno respondía... digamos que se escuchaba... la voz... la voz mía... la voz del otro muchacho... pero ninguno... nos contestábamos... eh... era... fue algo muy raro... muy raro... lo que nos pasó... era como que... como que hablábamos... nos preguntábamos... si estábamos bien... pero nadie le respondía... al otro... eso... por el lapso... de 20 minutos... cuando... de repente... se emprende el fuego... solo... solo... se volvió... a encender... el fuego... eh... comenzaron... a andar de vuelta... las linternas... cuando... podemos... pudimos... darnos cuenta... eh... las cañas... todas quebradas... eh... la verdad... fue una experiencia... bastante difícil... de pasar... esa noche... eh... bastante difícil... fue... fue algo... eh... como que algo... no quería... que estemos... en ese lugar... eh... y... aunque te parezca mentira... nos volvió a pasar... exactamente... lo mismo... jajaja... bueno... esa es mi historia... y espero que... que bueno... que les haya gustado... mandanos tu historia... por whatsapp... once... veintisiete... ochenta y cuatro... diez... setenta y tres... Hola Héctor... te quería felicitar... por el programa... y quería agradecerte... que... me hacés compañía... todas las noches... yo trabajo de seguridad... eh... Vicente López... mi nombre es José... vivo en Soldati... y bueno... ahí va... mi historia... es la segunda vez... que llamo... bueno... mira... resulta que... bueno... yo... como... conté en la primera historia... eh... esta es la segunda vez... que voy a contar... eh... yo trabajé siempre de limpieza... es la primera vez... que trabajo de seguridad... y bueno... estaba trabajando... en caballito... en un colegio... y... como se llama... el colegio... era una... universidad... Kennedy... se llamó... en caballito... y... caballito... entre caballito y once... claro... sí, sí... más o menos... y bueno... estaba trabajando ahí... y nadie quería ir a limpiar el... eh... el segundo piso... y limpiábamos todo... era... era un grupito de cuatro o cinco... que íbamos limpiando... íbamos limpiando... 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 cuando llegamos al cuarto... al segundo piso... era terrorífico... viste... porque nadie quería ir a limpiar... porque se movía la... la silla... se movía todo... y una vez me olvido yo una cosa... no sé si me había olvidado un balde... o no sé qué... vuelvo... cuando vuelvo... eh... voy al... al baño... empiezo a buscar el balde... no lo encontraba... lo veo en... en uno de los baños de mujeres... cuando miro para el espejo... pfff... veo una... una sombra que pasa... me pegué... un susto... de la puta madre... así que bueno... eh... le dije a... a la encargada... que yo no iba a ir más... a limpiar ahí... y... y... y era verdad... desde ahí me mandó con otra persona... porque... no quería ir a nadie... porque decían que ahí había una persona... y... lo sabían todos... eh... los alumnos... lo sabían todos... eh... los porteros... eh... la directora... y... convivían con eso... era normal... eh... bueno... quería compartir esto... darle las gracias a ustedes... por la compañía que me hacen... hasta las 12... y quería mandarle un saludo... a mi compañero Diego... mi ex vecino... que ahora se mudó... eh... que también escucha la radio... eh... eh... Dieguito te mando... un abrazo... y seguramente... nos vamos a encontrar en el barrio... después... machos míos... eh... bueno... Héctor... gracias por todo... 11... 2784... 1073... no... una historia muy simple... que pasó hace poquito... eh... hace unos años... eh... casi cinco... falleció mi hermano... este... por muerte súbita... con... no... no llegó a cumplir 40 años... este... yo... fui su hermano menor... y... una noche... que... estaba muy estresado... estaba muy nervioso... este... este... durmiendo... tratando de dormir... y pensando... teniendo pensamientos... raros... no... no sé si negativos... o positivos... pero... no podía ordenar... mi... mi cabeza... eh... un libro diccionario... que estaba arriba de... un estante... apoyado... hacía varios días ahí... que era... de mi hermano... cae... cae al piso... haciendo un estruendo bárbaro... en medio de la noche... y a partir de ese... de ese golpe... eh... se ordenaron... mis pensamientos... se ordenaron los pensamientos... me dormí... y al otro día... me desperté... este... eh... sin encontrar... el libro... eh... exactamente... donde había caído... bueno... esa es mi historia... este... te mando un abrazo fuerte... Héctor... y saludos... a... a todos ahí en la mesa... mi nombre es Gonzalo... qué tal Héctor... cómo están todos... espero que bien... soy Miriam de Villaselina... te comento... eh... la misma persona... que me contó... que tenía... familiares... eh... que trabajaban... en el sistema de salud... esta amiga mía de México... te comento... me contó... que una vez... eh... habían puesto un cadáver... en las heladeras de la morgue... y este cadáver... apareció... eh... creo que los ponen con los pies para afuera... bueno... apareció al revés... y nadie... nadie se explica... cómo eso pudo haber pasado... o sea... eh... apareció con la cabeza... para... para el lado de afuera... en vez de los pies... se dio vuelta... no se sabe... qué... qué lo dio vuelta... o cómo se dio vuelta... nadie se lo explica... bueno... les mando un beso grande... mandanos tu historia por whatsapp... once... veintisiete ochenta y cuatro... diez setenta y tres... cómo andás Héctor... te habla Luis... el chofer de... de la grúa SOS... que lo estaba llevando a tu amigo... eh... yo tengo el número... ahí me dejó el número... por si vos le contestabas... ahora se lo paso al contacto tuyo... otra cosa... muy bueno el programa... el programa... te felicito... cuando tenga tiempo... mandá un saludo... para los muchachos de la grúa de SOS... la quinientos noventa y ocho... y la once cincuenta... hola... qué tal Héctor... cómo te va... mi nombre es Fabián... soy de Avellaneda... bueno... te llamaba para contarte... que antes que nada... mi trabajo no es un trabajo común... yo trabajo de morguero... así que te imaginarás... qué historia para contarte... para normal... le tengo... para tirar para arriba... pero... principalmente te voy a contar una... que para mí... o sea... personalmente... fue la que más me impactó... eh... nosotros... el trabajo consiste en... levantar los cuerpos de las morgues... de los hospitales... llevarlos a la cochería... y prepararlos... acondicionarlos... para que después... estén digamos... presentables lo mejor posible... en el velorio... ¿sí? siempre somos dos... como te decía... trabajo con mi amigo... aparte de ser... mi camillero y mi amigo... se llama Guillermo... seguramente... después te va a llamar... pero ese día él no estaba... ese día él estaba... tenía un problema... y no pudo venir a trabajar... por consiguiente... mi jefe me dice... tengo que ir a buscar una criatura... ¿qué sucede? al ser una criatura... no es necesario... que vayan dos personas... porque viste... que una criatura... no es pesado... uno digamos... lo puede manejar muy bien... fui... ningún problema... un hospital en la luz... no te voy a decir cuál... por motivo... no que vos te imaginarás... muy bien... cuando primero hay una serie de cosas... hay que hacer unos trámites... se tiene que hacer un certificado de defunción... que eso te lo hace el médico de guardia... después de eso... presentar el documento... el familiar lo reconoce... y ahí es donde vos levantas el... el cuerpo... y te retiras... bueno... sucede que después de hacer estos trámites de certificado... me dice la administrativa... ahora vas a ir por la morgue... y espera ahí... que va a ir el camillero... y te entregará el cuerpo... perfecto... dicho y hecho... me voy hacia la morgue... la morgue era una rampa... donde se baja la camilla... y una puerta de madera... de doble ala... con... viste esos vidrios que son opacos... que vos ves... ves luz de adentro... pero no ves con claridad... del otro lado... estaba ahí yo esperando... y se me da por mirar... para la ventanita de la puerta... y veo... primero veo que pasa una persona... lo de adentro... y después la persona vuelve... y se queda parada... como mirando hacia el lado mío... hacia el lado de afuera... y yo pensé... buenísimo... el camillero está adentro... ya me voy... me lo entrego y me voy... no terminé de pensar eso... que atrás mío me aparece el camillero... y me dice... bueno muchacho... te lo entrego... así te vas... y yo inocentemente... porque nunca se me hubiese ocurrido... le digo... no pa... acá adentro está el camillero... hay una persona... no... acá no hay nadie... lo acabo de ver... y ya viste... de hablar bien con corrección... ya me está poniendo loco... le digo... en serio boludo... acá hay alguien... lo acabo de ver... se pone en la ventanita... no hay nadie... solamente estaba el cuerpo... de esta criatura... te juro que busqué... y no había nada... aparte no había ni ventana... ni puerta... como para decir... bueno... se coló alguno... y no me animé a contárselo... ni a decírselo al... al camillero... que me entrega el cuerpo... porque ya me estaba mirando mal... viste... que toda la gente no cree en estas cosas... y eso me quedó impactadísimo... después... en general... te repito... nosotros trabajamos en cocherías... por ahí son dos o tres de la mañana... no sé... en los lugares de mi compañero... que seguramente después te va a contar... lo saludó alguien... en un depósito de cajones de ataúdes... lo saludó una persona... que nunca va a saber quién es... inconscientemente le contestó... y desde ahí nunca más... puertas que se mueven... de hecho... una vuelta se cayó... estábamos preparando un... un óvito... como le decimos nosotros... se cayó a la tapa un ataúd... que generalmente van paradas... en un rincón... viste... de lanzar laboratorio... se cayó así... como si alguien le hubiese empujado... y era imposible que se caiga... porque ahí no había ni viento... ni nada... que la pueda tirar... a no ser que te la lleves por delante... y... ya es muy común... esas cosas... en este trabajo... muchos te lo podrán decir... sucede que si vos te pones a pensar en esto... todo el tiempo... no podés hacer este trabajo... pero que... que las cosas hay... yo te puedo asegurar que hay... que existen, existen... hola... buenas noches... Héctor... ¿cómo andas? estoy acá de Córdoba... te escucho ahí en la radio... estoy trabajando de guardia seguridad... y... cuando estoy de noche... escucho todos tus... tus programas... paranormal... esto me pasó a mi cuñada... yo... me fui a vivir... en la casa de mi... novia actualmente... o sea... en la casa de mi suegro... cuando... estaba durmiendo... esto fue en medio del 2016... agosto... cuando estaba durmiendo ahí... con mi señora... tuve un sueño... tuve un sueño que llegaba... en un lugar oscuro... y donde vi que lloraban... había gente llorando... y sentí un... un calor... un calor inmenso... agarré... en el sueño... sentí a mi... a mi mujer... a mi señora... que me gritaba... me decía... a mi me dicen... pijuilo... me dicen... el apodo mío de chico... de siempre... todo el mundo me conoce así... bueno... mi señora... agarrando... me gritaba... pijuilo... llorando... me decía... y yo en el sueño... no sabía que ella me quería decir... entonces... asustado... me levanto en el sueño... cuando me levanto en el sueño... estaba transpirado... toda la parte de las piernas... la mitad de las piernas... la parte del pecho... para arriba... las dos manos mías... las dos brazos... la parte de la nuca... y los cachetes... y la pera... estaba todo transpirado... me levanto muy transpirado... y dije... uy... tuve un mal sueño... le dije a mi señora... bueno... lo que pasó el otro día... todos se reían... me decían... ah... mira... te orinaste la cama... seguro... y bueno... la cuestión que no haya pasado eso... ese mismo día... ese mismo día... o sea... la noche... ya... vienen los dos sobrinos de mi novia... los dos sobrinos de mi novia... diciendo que... su madre se había quemado... o sea... andría siendo mi cuñada... entonces salen todas... toda la familia... corriendo para ver qué pasaba... y yo... salía el último... porque yo me sentía como que... no era... más personal mío... me sale el último... imagínate... me prende un pucho... cuando iba llegando al fondo de la casa... Héctor... me dio cuenta que era el mismo lugar... el mismo lugar del sueño... era... así que... me imagínense... yo me empecé a asustar... todavía le vi a mi cuñada... como se quemaba... imagínense... me quedé paralizado... yo nunca había visto eso... qué paralizado... entonces la familia estaba apagando el fuego... lloraba... lloraba... entonces la campera de ella... al quemarse... como que se achico... y se le apretaba en el cuello... y no podía respirar... y mi señor con la mano... le quería chomper en la campera... y ahí cuando ella me gritaba... pijo y lo coche... pijo y lo buscame... buscame un cuchillo... buscame una tijera... algo para cortar... lo que ella me había dicho en el mismo sueño... entonces... asustado dije yo... era lo que mi sueño había pasado... una noche antes... dije yo... entonces me asusté... me asusté... y me quedé paralizado... bueno... pasando las horas... cuando nos fuimos al hospital... ahí donde más me sorprendió... que ella... estaba quemada en las piernas... la mitad de las piernas... la mitad de los brazos... como me amé... la parte del pecho y los cachetes... toda la parte como yo... se parecía húmedo y mojado... yo le dije... qué coincidencia... qué coincidencia tan grave... qué coincidencia fue esto... que me había pasado a mí... y que yo tuve el sueño... siendo que no era... no era nada de la familia personal de ella... sino era... un cuñado más nomás... porque... recién andaba tres meses... que andaba con mi señora... imagínese... hasta el día de ahora... muchas gracias por escuchar mi historia... Cuento que le quiero contar... es algo que me pasó... hace un tiempo... una de tantas cosas... soy un limán para lo paranormal... estaba... en la zona de La Plata... trabajando... nos quedábamos en un quincho... todos los hombres... trabajábamos... haciendo una casa... y... hay muchos provincianos... que trabaja conmigo... tomando bien o jugando al truco... empezamos a preguntar... y a contar... historias... ¿no? del campo... del corriente... formosa... depende de cuál era... uno me contaba... de una... de una famosa... llorona... de la mujer de blanco... y me contaba... que no era malo... que era bueno... que cada vez que se aparece... algo blanco... en tu camino es... que te está avisando... porque blanco es pureza... entonces... cuando el truco... pierdo... me tocaba ir a hacer las compras... a mi... eran como las 3 de la mañana... había un kiosco abierto... ahí... un par de cuadras... y bueno... y salgo... hasta la avenida central... que eran 4 cuadras o 5... pero era oscuro... y nada más que... como de una quinta... a la cuadra y media... iba solo encima... yo era una persona alta... más o menos... yo mido un 80... 2 metros... 2 metros y pico... no se identificaba... muy bien la cara... pero era así... era una persona de color... pero tenía... pantalón blanco... zapato blanco... y camisa blanca... y yo como salí... como de tipo quinta... así... una casa... tipo quinta... pensé que era... de un evento... algo de eso... freno... sigue caminando... sigo caminando... y empezás a caminar más rápido... yo digo... bueno... te pensará que le quiero robar... o algo así... y aceleró... bueno... duro en la esquina... me llevo como una cuadra... y me freno... y vuelvo... me vuelvo... unos par de... de pasos para atrás... me doy vuelta... y cuando... giro... vas un colectivo... a todo lo que da... vuelca... y arrasa la garita... de la esquina... de la barada... pero... dio como 3 tumbos... el colectivo... que coincidencia... que justo lo que me contaba... esta persona... mi amigo... si hay algo adelante... blanco... no es malo... que por eso... te está viniendo... algún peligro... y siempre me quedó ese... esa duda... si ahora... si seguía caminando... que hubiera pasado... lo bueno... lo bueno... que cuando fui a acercarme al colectivo... a ver si habían... accidentado... no estaba el chofer... nomás todo golpeado... miro hacia la derecha... para donde había doblado... esta persona... y no se veía nada... no había nadie... así que bueno... creo reventar... mandanos tu historia... por whatsapp... 11... 2784... 10... 73... mi historia consiste... yo soy de... concordia entre ríos... mi nombre es Daniel... mi historia consiste que... yo... en una época... trabajaba de... operador de una radio... de una empresa de remises... una madrugada... uno de los... remiser... una noche de invierno... me pide que lo acompañe... a... ir a buscar un pasajero... a una localidad cercana... que estábamos más o menos... a una media hora de viaje... resultando todo esto... él me dice... cuando lleguemos a tal lugar... vos no te asustes... porque... algo va a pasar... bueno... yo le digo... no... no me asusté... nada... y... lo que él me dijo que tenía que pasar... pasó... el auto de la nada... quedó en seco... frenado... en el medio de la calle... de la ruta... vamos a decir... después de 10-15 minutos... él me dice... no mire para atrás... no mire para atrás... bueno... después de los 15 minutos de eso... que no mire para atrás... el auto le da arranque... y marca... cuando íbamos en marcha... yo siento una presencia de algo... en los asientos de atrás del auto... iba de acompañante... o de raíz de todo esto... él me dice... esto me pasa cada vez que yo vengo solo... para estos lados... a buscar... a este pasajero... que era un pasajero habitual de la empresa... después de mucho tiempo... yo... eso me pasó... cuando yo tenía entre 18 y 19... hoy tengo 37 años... después de todo eso... hace unas noches atrás... hablando con un cuñado mío... me dice... estábamos hablando de todo este tipo de cosas paranormales... y me dice... pero vos no sabés lo que me pasó la otra vez... camino a Wajay... cuando iba camino a Wajay... dice... yo sentí... que se me sentó una persona... atrás del auto... pasando a tal y tal lugar... antes de que me diga el lugar... yo le dije... es al lado de la gruta de la virgen... y él me dijo... sí... yo sentí que llevaba a una persona... atrás mío... y... hablando y hablando y hablando... esto... se repitió varias veces... no solamente conmigo... ni con mi cuñado... sino con otras personas más... y con muchos camioneros que transitan esa zona... bueno... buenas noches... mi nombre es Natacha... vivo en Mar del Plata... y... ahora el 24... mi viejo... cumple 3 años de que... este se fue de esta existencia... y... la verdad que... ese día domingo... en la mañana... o minutos antes de fallecer... si bien yo nunca había llorado... nada... yo vivo con mis hijos acá... estaba sirviéndoles el desayuno... y sabía que ya... mi viejito estaba complicado... después de... muchos ACVs... muchos, muchos ACVs... lo sentí... lo sentí... no sé cómo explicarlo... sentí su esencia... sentí su... su vida... su último... respiro de vida... y sentí que se despedía de mí... yo soy su hija mayor... y bueno... me largue a llorar... desconsoladamente... porque... realmente... sabía que mi viejo... se estaba yendo de este mundo... y bueno... mi hijo me decía que no... que no puede ser... que ya nos hubieran avisado... que el abuelo estaba bien... y bueno... a los 40 minutos... más o menos... me llamó mi hermana... más chiquita que vive en San Juan... diciéndome que... que mi viejo había fallecido... y bueno... más allá de que... de la situación triste... de... de que bueno... uno... tiene... ese apego... por ese... por ese ser que quiso tanto... y del cual aprendió mucho... tuve la alegría... la satisfacción... de darme cuenta... que él... pasó por mi vida... y... y se despidió... como pudo... como la vida lo dejó en ese momento... y lejos de causarme miedo... me da mucha fuerza... comprendo que bueno... que somos energía... y que todo va a depender de nosotros... cómo la vamos a transformar... si nos vamos a quedar... siendo apego y sufrimiento... o si realmente... vamos a ir por esta... una nueva enseñanza... con un nuevo envase... bueno nada... los escucho... bueno... quería compartirlo con ustedes... les mando un beso grande... la noche... es el momento ideal... para historias como estas... la noche paranormal... la noche paranormal... escuchar... para creer... hasta la medianoche... Héctor Rossi... en la POP-101-5... hola Héctor... buenas noches... mi nombre es Ramón... soy General Paz... bueno... quería contarles... una secuencia... que me pasó hace mucho... un extraño... movimiento en casa... yo estaba acostado... y... se me sentaron... en un bequito... se sintió que... apretó... y descendió... y bueno... eso me generó... un cagazo... estaba... cagado... las patas... desde ese día... no me acuerdo... más nada... no lo ve más... yo lo quería ver... lo quería ver... pero como era chico... no podía... así que... bueno... hoy de grande... cuando lo vea... se lo voy a preguntar... quién es... contanos tu historia paranormal... en vivo... llamando al 11-27-84... 10-73... grabala en audio... y enviala por whatsapp... al 11-27-84... 10-73... quien habla en vivo... hola... buenas noches... hola... qué tal... buenas noches... te llamás... Gustavo... hola Gustavo... bienvenido... te escuchamos... escuchamos tu historia... si... mira... esto pasó... hace unos años... en el 2000... más o menos... en la provincia de Santa Fe... en un pueblito... que se llama San Gregorio... esto le sucedió... a un primo mío... que bueno... vamos a ser sinceros... en esa época... ellos estaban sin trabajo... y bueno... este... había... que salir a cuateriar... a matar novillos... porque estaban pasando... muchas necesidades... entonces bueno... habían quedado... mi primo... con otros muchachos... del pueblo... salir a... a buscar justamente... estos novillos... que ya habían visto... durante el día... que estaban... no en el pueblo de ellos... sino más lejos... porque... en pueblo chico... obviamente... esto de seguida... se hubiera... sabido... entonces bueno... era época de invierno... mucho frío... entonces bueno... tipo 10 y media de la noche... deciden emprender el viaje... hacia el lugar... donde tenían que ir... con perros muy malos... perros comunes... pero perros de campo... entonces bueno... estos tres muchachos... salieron en un auto... era bastante bien el auto... pero funcionaba muy bien... y bueno... entonces salen... este... en el medio de la oscuridad... entre los campos... este... en esos típicos callejones... de... de los campos... y bueno... cuando iban llegando al lugar... un kilómetro antes... más o menos... el vehículo se les para... empiezan a dar el arranque... el auto no arrancaba... no arrancaba... no arrancaba... no arrancaba... entonces deciden bajar... y dicen... bueno... perfecto... vamos... este... caminando nosotros directamente... porque... eh... de hecho es mejor... como para que no nos descubran... ni nada... empiezan a pasar... este... un alambrado... se van por el campo... y... bueno... cuando estaban caminando por el campo... empezaron... a escuchar un silbido... yo te voy a hacer el sonido... como para que vos veas... más o menos... cuál es el... el sonido... que era... fuerte, largo y aterrador... pero claro... yo intenté de aguantar lo más posible... la respiración... pero esto nunca paró... entonces era un silbido constante... de mucho tiempo... obviamente... esos perros malos... que yo te decía que... no le tenían temor a nada... empezaron a... hacer el típico... este... yo... llanto del perro... ¿no? y a meterse entre las... entre las piernas de ellos... bueno... obviamente ya empezaron a sentir algo... que no les gustaba... empezaron a tener miedo... este... entonces dice... no... bueno... vamos a volvernos... porque acá hay algo que... evidentemente no es normal... eh... entonces... estoy hablando de muchachos de campo... que obviamente no le tienen miedo... a nada... eh... así que bueno... cuando vuelven para el auto... el auto... obviamente... arranca... automáticamente... y cuando arrancan... uno dice... che... pero... con la necesidad... que tenemos en casa... no podemos venir... con las manos vacías... tenemos que... tenemos que traer algo... para... para nuestras familias... para que coman... entonces... como que se dan aliento... y deciden regresar... entonces... cuando van a regresar... la misma situación... el auto anda un poco más... y se les vuelve a parar... e intentan darle arranque... y el auto se paró... se paró... se paró... no había forma... entonces... vayan del auto... nuevamente... para... para ir caminando... y cuando... este... van caminando... de vuelta a la misma situación... que era este silbido... los perros con mucho miedo... y además... otra cosa más... que les vuelve a pasar... en ese momento... uno sabe que... cuando esté helando... no hay viento... bueno... ellos sentían un viento... que le movía el pelo... que le... este... les corría la bufanda... este... así que bueno... tuvieron un miedo terrible... así que... nunca supieron que era... pero bueno... se asustaron tanto... que se volvieron... así que... eso pasó en el año 2000... en un pueblo... que se llama San Gregorio... Dios mío... una historia real... gracias por compartirlo... che... si... es una historia real... gracias... lo escuchamos todas las noches... muy bueno el programa... contale a todo el mundo... que estamos en la noche de pop... te pido por favor... cada vez somos malos... que escuchamos... gracias... un abrazo... chau chau... son historias verdaderas... once... veintisiete... ochenta y cuatro... uno... cero... siete... tres... once... veintisiete... ochenta y cuatro... uno... cero... siete... tres... según Héctor Rosy... la pop... y como bien te contaba... hoy vamos a hablar... del espantoso olor a muerte... de más de novecientos cadáveres... y el misterio de este líder... de este demente psicópata... de una secta diabólica... así se vivió el horror... de la masacre de Guyana... que hoy te vamos a contar... en la noche paranormal... como te decíamos antes... fue una experiencia única... e irrepetible... afortunadamente... el olor de la muerte... lo inundaba todo... los cadáveres parecían sembrados... en la pista del aeropuerto... de Georgetown... a la espera de ser identificados... o a la espera de ser... enterrados en alguna parte... lo peor eran los chicos muertos... más de trescientos... hace cuarenta y tres años... el suicidio masivo... de todos los miembros... pertenecientes a esta secta... el templo del pueblo... así conocida... por Jim Jones... que sacudió al mundo... y que perdura... por lo extraño... por lo... espantoso... y quedó grabado... en la memoria de muchos... parecían flores extrañas... multicolores... diversas... sembradas por capricho... en un terreno... ganado por la jungla... pero no eran flores... eran cadáveres... vestían las ropas de colores... de cinco minutos... antes de la muerte... y después... el espanto total... las ropas más coloridas... eran de los más pequeños... en total... novecientas nueve personas... más de trescientos niños... muchos de ellos... eran bebés... la mayoría... se había suicidado... casi todos... lo habían hecho... después de matar... a sus hijos... habían bebido... un famoso refresco... no... carbonatado... que habían mezclado... con cianuro... y fue almacenado... en un tonel de hierro... se programó así... como una muerte... comunitaria... así le llamaban... esta muerte comunitaria... de todos los miembros... pertenecientes... a esta secta... del pueblo... como se llamaba... secta que... terminó... con más de novecientas personas... todo había sucedido... alrededor de un tinglado... casi miserable... en el que había un trono... y en los modestos edificios... y casas cercanas... de una utopía... llamada... Jonestown... Jones por él... que era... Jim Jones... esto fue en Guyana... como te contábamos... un país... del noroeste... de América del Sur... lindante... con Brasil... con Venezuela... y con Surinam... realmente... desconocido... para el mundo... hasta ese momento... hasta la tragedia... Jonestown... era un proyecto... de ciudad... a 240 kilómetros... de la capital... de Georgetown... un pedazo... de selva... cedido... por el entonces... gobierno socialista... de Guyana... a este loco... en principio... conocido... como un aventurero... Jim Jones... un aventurero... que... hoy sabemos... con rasgos... de psicópata... que... que tenía... muchos ideales... y que además de esto... había amasado... una fortuna... había fundado... en San Francisco... una secta... llamada... el Templo... del Pueblo... se había rodeado... de un... millar... de fieles... que lo seguían... a todas partes... y se había marchado... a la selva caribeña... a montar... un... improbable... estado religioso... marxista... así lo llaman... que había terminado... en eso... más de 900 personas... muertas... en su mayoría... estadounidenses... a quienes... no habían aceptado... beber... a los reticentes... a los dudosos... a los evasivos... les había destinado... una bala... no se podía... decir que no... no eran muchos... pero entre los muertos... a balazos... estaba el propio... Jim Jones... la realidad... es que hasta hoy... nunca se conoció... lo asesinaron... en aquella borrachera... criminal... que estalló... el 18 de noviembre... de 1978... no eran los únicos... muertos del templo... del pueblo... en la capital de Guyana... en una casa de la secta... habían aparecido muertos... una mujer... y sus tres hijitos... y en el precario... aeropuerto... de Port Kaituma... vecino... a la utopía de Jones... se encontraron... los cadáveres... de otras... cinco personas... acribillados... por los guardias de seguridad... del templo... del pueblo... entre ellos... estaba... Leo Ryan... un legislador... demócrata... por California... Don Harris... Bob Brown... de la cadena televisiva... NBC... Greg Robinson... fotógrafo... del San Francisco... y Patricia Park... uno de los miembros... de la secta... que había querido... desertar... había querido salir... de la secta... estas fueron... las muertes... que desencanearon... el suicidio... masivo... y fue... el final... de la secta... de alguna manera... no sabemos... todavía... si quedó... alguno vivo... que continuó... con esta secta... y lo peor... de todo... lo que relata... la gente... era... el espantoso... olor... de los cadáveres... jodidos... llegué... al aeropuerto... de Guyana... el 22 de noviembre... de 1978... como... enviado... especial... el mejor... oficio... del mundo... de la revista... gente... que dirigía... entonces... Chiche Hellblum... cuenta esto... un periodista... en primera persona... ese olor... penetrante... pegajoso... de un... engañoso... dulzor... reinaba... hasta los alrededores... del aeropuerto... era un sitio... inaccesible... rodeado... por el ejército... guyanés... invadido... por agentes... del FBI... y habitado... por escasos... sobrevivientes... de la secta... que... eran los pocos... que habían logrado... huir... de la selva... para esquivar... la muerte... miles... de dólares... en efectivo... oro... joyas... que habían desaparecido... de las arcas... de Johnstown... con destino... que aún... no sabemos... todo... quedó... detenido... en ese momento... en la pista... ya había apilado... varios ataúdes... con un número... y una letra... de registro... habían sido enviados... desde Estados Unidos... por los familiares... de muertos... aquel espantoso... lugar... estaba inundado... por el olor... de la muerte... qué locura... todo... reencarnación... para algunos... que creían en esto... y muerte absoluta... para otros... que no creían... qué proponía... Jim Jones... proponía... poner distancia... de un mundo... que afirmaba... iba de cabeza... a la hecatombe nuclear... proponía... en esa selva... en esa secta... también... reencontrar... al individuo... con la naturaleza... eludir... los dictados... de la relación... y de... todo lo que tenga que ver... con el catolicismo... y la religión... y todo el que creía... en la vida eterna... estaba fuera... de esta secta... crear... en definitiva... una nueva sociedad... y un único líder... él mismo... Héctor Rusi... en la Pop... 101.5... Chili... Chili... Bum... Sacro... Contanos... tu historia paranormal... en vivo... llamando al 11... 27... 84... 10... 73... grabala... en audio... y envíala... por WhatsApp... al 11... 27... 84... 10... 73... ¿Quién habla en vivo? Hola... buenas noches... Hola... buenas noches... por acá... este... hola... Ricardo... te escuchamos... escuchamos tu historia... si... como no... eh... esto es de... dos mujeres... que vinieron a pedir ayuda... porque... se le... aparecían gusanos en la cama... mhm... y... bueno... la verdad que estaban desesperadas... y... bueno... pudimos... ayudar... estuvimos investigando... en el terreno donde ellas vivían... y había un cadáver ahí... enterrado bajo un árbol... había un limonero... y... bueno... no podían dormir... porque... se les aparecían gusanos... en la cama... ajá... o sea... terrible... la verdad que... por eso... se materializaban... podemos decir... sí... 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 tal cual... este... pero... la verdad de la desesperación de ellas... que no podían dormir... este... fue terrible... eh... sufrieron mucho... estuvieron varios días así... así que... por suerte... gracias a Dios... pudimos... este... acudir a eso y... salvarlas... ¿no? de... de... de esa pesadilla... gracias por compartirlo... che... te mando un abrazo grande... una... acá te quiere saludar... mi... mi pareja Mirta... hola Héctor... buenas noches... hola Mirta... espero que me pases... la historia que te envié... ah... bueno... ¿la mandaste al whatsapp? sí... bueno... sí... la vamos a pasar... quédate tranquila... gracias por escucharnos... de nada... hasta luego... gracias a vos por el espacio... un abrazo... a ustedes... gracias... son historias verdaderas... para hablar en vivo... ya sabes... la palabra vivo... dos puntos... el título de tu historia... al once... veintisiete ochenta y cuatro... uno cero siete tres... la palabra vivo... dos puntos... ponele un título a tu historia... al once... veintisiete ochenta y cuatro... uno cero siete tres... vivo... dos puntos... el título de tu historia... al once... veintisiete ochenta y cuatro... uno cero... siete tres... hola Héctor... muy buenas noches... dice el mensaje que llega al whatsapp... pero vamos a ir a quinto... a ecuador... porque ahí está ella... en twitter... arroba... josefa... roballo... en instagram... arroba... dama... oscuridad... como cada noche de lunes... miércoles y viernes... vuelve a la noche paranormal... con sus historias... María José... roballo... en vivo... hola Majo... buenas noches... hola Héctor... buenas noches... ¿cómo estás? buenas noches... bienvenida... ¿cómo estás vos? bien... bien... ¿y tú? bien por suerte... bien por suerte... bien... bueno... primero te pregunto... ¿subiste algo a las redes? ¿algún contenido? sí... subí un contenido de... videos... fantasmales... como ya saben... siempre si quieren ver este tipo de contenido... pueden hacerlo en... arroba... dama... oscuridad... por el instagram... que ahí van a encontrar... bastante... bastante material... para... poder entretenerse... durante... algunas horas... en arroba... dama... oscuridad... y también nos podemos comunicar... en arroba... josefa... arroba... bien... ¿cómo se titula... la historia de hoy... y cómo llegó a vos? esta es una historia real... que se titula... yo le puse... auxilio... es una historia en primera persona... de... una de esas extrañas historias de carretera... que nos parecen... a veces inverosímiles... pero que sucede... bien... suban el volumen... es el momento de escuchar a María José Roballo... en la noche... de pop... te escuchamos Majo... bueno... les cuento que... esta historia viene de... de una carretera... que es una vía... un lugar a una ciudad... que se llama Santo Domingo... pero... como les cuento... les he contado varias veces... que Ecuador... es un país que tiene... que está atravesada... por la cordillera... de los Andes... para bajar a Santo Domingo... que es el paso intermedio... entre la sierra y la costa... hay una carretera... que es muy sinuosa... llena de curvas... y de hecho... es una carretera... bastante peligrosa... porque... normalmente... hay gran cantidad de accidentes... y desgraciadamente... muchísima gente... ha fallecido ahí... y... esta historia empieza... cuando... cuando... el protagonista... está yendo en su carro... precisamente hacia la costa... bajando por esta carretera... Santo Domingo... y de repente... el tráfico... se detiene... y hay una larga fila de carros... bastante grande... cuando eso sucede... suponemos... porque aquí... bueno... ya se conoce... que... hubo algún accidente... o pasó alguna cosa... y por ese motivo... se detienen los vehículos... cuando él de pronto... entre... la gran cantidad de carros... ve venir una... una chica... una muchacha... corriendo... y justo la muchacha... para enfrente de su ventana... y le dice... que por favor... se baje... que necesita ayuda... entonces... él habla con ella... y le dice... que... que clase de ayuda... que... que pasó... y ella le dice... ayúdame... ayúdame... no sé qué pasó... ayúdame... y la chica se encuentra... como bastante alterada... él supone que algo... está pasando más abajo... y cuando... trata de bajarse... para ayudar a la chica... la chica sale corriendo... y desaparece... entre la fila de los carros... van... bajando los carros... lentamente... y... lo que es extraño... es que cuando él pasa... frente al... accidente... que efectivamente... hubo... de... el cuerpo de esta chica... atrapada... en el vehículo... del accidente... es decir... ella acababa de morir... ese momento... cuando pararon... todos los carros... y fue ella... quien salió corriendo... se le presentó... y le pidió... ayuda... Dios... este es un caso... 100% real... que llama la atención... porque no es... ni una visión nocturna... ni una aparición... sino un alma... que... que se encuentra perdida... después del accidente... y que lamentablemente... falleció... ese día... María José Roballo... en vivo con nosotros... como siempre... pueden comentar... arroba josefa roballo... con el hashtag... numeral... de 20 a 24... pop radio... numeral... de 20 a 24... pop radio... y la pueden seguir... en arroba... dama... oscuridad... Majo... gracias como siempre... volvemos... el próximo viernes... en vivo... sí... claro que sí... el viernes... estamos como siempre... conectados... que tengan una linda noche... un beso... beso... chao... María José Roballo... en vivo con nosotros... en la noche paranormal... hay más historias... quédense con nosotros... ya volvemos... esta noche... escuchas voces... aunque estés... solo... estás... en la noche paranormal... hasta la medianoche... Héctor Rossi... en la... pop... ciento uno... cinco... la noche... es el momento ideal... para historias como estas... la noche paranormal... llegó el momento... todos en vivo y en Twitter... ya estoy listo... ya estoy lista... para la historia central estreno... numeral de 20 a 24... pop radio... todos en vivo y en Twitter... ya estoy listo... ya estoy lista... para la historia central estreno... numeral... de 20 a 24... pop radio... dale que te espero... en Twitter... escribí... ya estoy listo... Ya estoy lista para la Historia Central Estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Suban el volumen. Historia Central Estreno en esta supernoche de miércoles, primero de diciembre. En el aire. Esta es la historia real de... La que vivió post-mortem en primera persona. Me llamo Sonia, soy enfermera quirúrgica. Esta es una historia larga que voy a resumir lo máximo posible. Cuando vivía en Buenos Aires, trabajaba en un reconocido hospital porteño. Una noche me llamaron para ir a las 2 a.m. a intervenir una cirugía general. Había poco personal, por lo que las cirugías de emergencia, a esas horas, no eran tan raras. Llegué al hospital y me dieron más detalles. La paciente tenía un absceso perirrectal. Para los que no saben, esto significa que en alguna parte del recto de quien lo padecía, había un saco de pus que tenía que ser drenado. No hay ni que decir que nadie del equipo estaba emocionado por eso. Fui por la paciente. La enfermera de emergencias únicamente me dijo, que te diviertas. Cuando daba sentencias vagas como esa, era una mala señal. La paciente era una cuarentona de 140 kilos, que apenas cabía en la camilla. Se movía de un lado al otro, y gritaba de dolor, mientras se jalaba la ropa y murmuraba el Ave María. Apenas pude conseguir que me dijera su nombre, Mariana. Y una vez que confirmé su identidad, y lo que teníamos que hacer, la llevamos al anestesiólogo, para poder empezar con este circo. Ella siguió con sus gritos durante todo el camino de 10 minutos al cuarto de operaciones. Casi se cayó de la mesa de operación mientras intentábamos anestesiarla. Vemos pacientes como esta mujer muy seguido, y era claro que el equipo que estaba trabajando esa noche no era novato. Yo trabajé en el sector de la salud por muchos años, y he visto muchas cosas, y mis compañeros también. Pero nada nos había preparado para lo que veríamos esa noche. Pusimos a la paciente a dormir, y yo empecé a lavar la parte del recto. Estaba rojo e inflamado, y había un poco de pus, pero nada extraordinario. La enfermera de emergencias había notado piquetes de agujas en esa área, por lo que era claro que se trataba de una infección causada por inyectarse sustancias con agujas sucias, o en sí las sustancias eran malas, pero aún así, no se veía tan grave como para que ella estuviera gritando en repetidas ocasiones, ¡Dios, matame de una vez! En el preciso momento en el que el cirujano puso la punta del bisturí sobre lo que sobresalía del absceso rectal, la paciente tuvo una contracción muscular en el diafragma, y se desató el infierno. Nosotros no lo sabíamos, pero la infección había avanzado como 30 centímetros dentro de su abdomen, creando una caverna llena de pus, tejido podrido y materia fecal, que se había filtrado por afuera de su colon. Toda esa mezcla salió disparada de esa pequeña incisión. Todos usábamos batas, guantes, mascarillas, sombreros, y todo el equipo de protección, pero fue tan útil como usar un paraguas contra una manguera de bomberos. La camilla estaba en la mitad del cuarto, a unos dos metros de distancia de la pared más cercana, y para cuando terminamos, yo seguía encontrando pedazos de carne podrida, pegados en la pared. Mientras el cirujano seguía usando el bisturí, el chorro continuaba. La paciente se agarraba del ventilador, y con cada contracción muscular, sacaba más y más de ese líquido color gris. Con olor a podrido. En minutos, el líquido se empezó a filtrar por los zapatos de una enfermera. Yo estaba casi a cuatro metros de distancia, con la boca abierta de la impresión, viendo como la segunda enfermera se sacudía todo el líquido de encima, y el cirujano estaba parado de puntitas para impedir que sus medias se empaparan más. El olor los tumbó primero. ¡Ay Dios! Acabo de vomitar mi mascarilla, dijo la primera enfermera. La segunda se arrancó la mascarilla y salió del cuarto corriendo. Luego el aroma llegó a mí, con la boca todavía abierta tras la mascarilla, y sin poder creer el volumen de líquido que estaba dentro del cuerpo de esa mujer. Juro que no podía respirar. Mis pulmones se rehusaban a respirar más de eso. Luego el anestesiólogo se fue corriendo. Abrió la puerta del cuarto tratando de tomar aire, y pude ver a la segunda enfermera, que seguía vomitando por afuera del cuarto. Otra erupción de Puz salió, y le dio de lleno al cirujano. En mi mente, no podía dejar de pensar si esto era real. Para este momento, el olor había llegado a cada rincón del hospital, y la recepcionista estaba sentada con los ojos llorosos, y agarrándose el estómago desesperadamente. Joe seguía en el cuarto de operaciones, sin dejar solo al cirujano, en caso de que necesitara ayuda. Parecía una escena de una película de zombies. Él y yo no dijimos una palabra durante los diez minutos en los que estuve asistiéndolo, mientras él raspaba el interior del absceso, hasta que todo el tejido muerto que restaba sacar, salió de una vez. Terminé el papeleo tan rápido como pude. Cerramos la herida, despertamos a la paciente, e inmediatamente nos fuimos. Mientras nos íbamos, el cirujano y yo nos miramos, y él dijo la única sentencia negativa que le he escuchado decir en años. Eso fue malo. A la mañana siguiente, todo el departamento seguía apestando. Los intendentes me dijeron que les tomó más de una hora para aspirar todo el líquido y tejido. Todo ese piso se puso en cuarentena por más de dos días, solo para que el olor saliera. Pero esto no fue todo. Luego de terminada la operación, yo volví a casa sin poder dormir por lo traumático de ese suceso y el olor que seguía en mi nariz, como si estuviera aún enfrente a esa mujer. Y los siguientes días, la verdad, que todo estaba bastante raro más allá de la zona clausurada. La otra enfermera que estuvo en la operación me pidió una tarde que la acompañase, que quería mostrarme algo. Yo estaba tapado de trabajo, pero ella insistió. Y fui. Había que ir al tercer subsuelo. Por lo que sabía, esa zona solamente se utilizaba para guardar material en desuso o tan roto que no valía nada para nadie. Fuimos hasta el fondo del lugar, sin cruzarnos a ningún compañero. Mi compañera, la llamaremos Analia, me dijo antes de abrir la puerta, esto que te muestro, no podés contárselo a nadie, pero tenés que hacerte ver por las dudas. ¿Te acordás de la mujer con el absceso rectal? Lo que tenía no eran pinchazos, era algo un poco más repugnante y fuerte. Vas a ver a lo que me refiero. Yo estaba por agarrarla del brazo, porque lo que me imaginé era que habían guardado pedazos del tejido que esta mujer había estado expulsando por toda la sala, pero no. Analia abrió rápido la puerta. El cuarto estaba totalmente a oscuras. Ella entró primero y prendió la luz. No se movió más adelante. Yo la acompañé y sentí un hedor repugnante, asqueroso. Se sentía tan mal como en aquella sala el día en que sentí que el riachuelo salía del recto de aquella mujer. Las luces de neón blanca tan típicas de los hospitales empezaron a parpadear. Estábamos tan a oscuras que me costaba acostumbrarme a la luz. Un sonido gutural se oía mientras tanto, cada vez más fuerte. Cuando la luz se estabilizó y dejó de parpadear, pude ver de dónde venía aquel sonido. Era Mariana, aquella paciente del absceso rectal. estaba encadenada en el rincón opuesto del cuarto al que habíamos ingresado, a unos siete metros de donde estábamos ahora. Habían pasado ocho días, pero esta mujer parecía que se había muerto hacía un año y medio por el hedor que emanaba y dos años por el aspecto que tenía. parecía que toda la podredumbre que había salido de su cuerpo ahora la hubiera tomado enteramente, asesinado y macerado, lo suficiente como para parecer muerta. No sobrevivió a la operación, me dijo mi compañera. Luego de que te fuiste tuvo un paro cardíaco. El médico que le hizo la autopsia dijo que fue una septicemia. Pero bueno, mírala. Parece que está muerta, no está. Le pregunté cómo podía ser entonces que estuviera encadenada y le pedí que me acompañara para poder desatarla. ¿No entendés? Está muerta y no tuvo septicemia. ¿Acaso le ves alguna incisión cutánea propia de la autopsia? No se le hizo ninguna. Ella ya estaba muriendo cuando la operaron y terminó de morir tras eso. Ahora, todo lo que queda de ella es lo que ves. Un conjunto de células muertas que van pudriéndose. Mientras Analia decía esto, aquella muerta viva quería avanzar hacia nosotras sin poder hacerlo. No tenía la suficiente fuerza para lograrlo. Le pregunté a Analia si ella era una zombie o qué. Me respondió que técnicamente no era nada. Ni siquiera un cadáver. Registraba movimientos como los que veíamos, pero en su vida ya no había nada. Todavía recuerdo que me dijo que si esto fuese una película de George Romero, sí, sería una zombie y seguramente la primera. Me comentó que los directivos del hospital querían guardarla para poder hacer análisis con ella. Yo vomité instantáneamente. No podía tolerar ni el hedor ni toda la información que estaba digiriendo. Quise irme, pero Analia me agarró fuerte del brazo. Ni se te ocurra abrir la boca cerca de esto. Hay gente poderosa atrás. Y yo me solté y me fui. Cada tanto me mandaban a llevarle algún resto de cadáver NN de la morgue a aquella zombie. Hace un rato fue la última vez. Me descuidé y me mordió. Sé que no me queda mucho tiempo. Así que por eso les cuento esta historia. Ya nada me importa. Moriré en breve. Al igual que aquella paciente. Yo seré la que vivió post-mortem. La protagonista de la historia fue apartada del personal médico por insanía. Se le quitó su matrícula. Estuvo presa y dictaron condena contra ella por haber abusado de pacientes. Se suicidó en la cárcel. Esta historia es real. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101.5 Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches. Mi nombre es Norma. Estoy acá en Buenos Aires pero esto me pasó cuando yo vivía en Jujuy. Tendría en esos años 10 a 11 años más o menos. Estaban jugando con mis compañeritos en la noche. Era un pueblito. Entonces, todas las noches jugábamos. Y entonces, desde lejos era como un campo. Entonces, yo vi que venía como una virgen así toda vestida de blanco con un pelo largo pero venía así en el aire. Desde lejos se acercaba a donde estábamos nosotros. Venía más y más. Entonces, yo quedé impactada, me asusté y les dije a mis compañeritos que mira lo que venían desde el cielo, ¿viste? Venía así. Venía así a nosotros y ya era oscuro porque eran a las 9, 10 de la noche más o menos. Entonces, yo me quedé tan asustada que nos fuimos corriendo y nos metimos cada uno en sus casas y yo me metí debajo de la cama. De esa noche no salimos más a jugar en la noche. Eso quería contarles que me pasó cuando era chica. También le pasó a mi hermana. Ahora le pasé tu contacto para que después yo te mande un audio. ¿Sí? Bueno, muy bueno el programa y siempre lo escucho. Gracias y bendiciones. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 2784 1073 ¿Qué tal Héctor? Yo quería contar una historia me pasó allá en Puerto Iguazú Misiones. Mi nombre es Santiago. Yo tenía mi casita allá a 20 cuadras de la terminal. Ponele eran las 2 o 3 de la mañana yo estaba durmiendo en su momento. En un momento dado escuché como que estaba el pombero ahí en la casita escuché como se manifestaba en forma así de un pollo una gallina y no podía dormir me daba vuelta escuchaba estaba al lado mío era el pombero lo único que hice fue después de un padrenuestro agarré le dejé un paquete de cigarrillos y una caña le dejé para que no me moleste más de ahí hermano me molestó más pero historia real ahí lo que estoy contando un abrazo y estaba muy bueno el programa historias reales contadas en primera persona la noche paranormal pero claro que son historias verdaderas estamos hasta las 12 de la noche en vivo ¿quién habla? hola buenas noches hola ¿sí? ¿cómo te llamás? hola sí me llamo Walter hola Walter bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia sí mira el tema fue así yo estaba trabajando en una petrolera no te voy a dar el nombre porque si no yo trabajaba en la parte del pañol de la petrolera sí nosotros acercábamos todo lo que es herramientas y cosas para las perforaciones y una una tarde me mandaron a llevar unas cosas que están haciendo una perforación grande que resulta que se desmoronó una parte grande de la perforación y salió un olor nauseabundo horrible como un olor a me acuerdo una vez salí a andar en bicicleta y cerca de mi casa había como una iguana que estaba al costado de la ruta le había atropellado un auto y un olor horrible era el mismo olor me asomo así vino mucha gente asomarse también de ahí de los lugares que estábamos trabajando los sectores y vos sabes que hasta el día de hoy no me olvido más por ahí no tiene nada que ver con el tema de fantasma y eso pero tres metros abajo había una criatura una criatura tipo un reptil enorme enorme que se quedó mirándonos éramos muchísimo los que estábamos viéndolo y vos sabes que se metió para había como un agujero que había ahí y se metió y se fue lo más triste de todo que bueno nos quedamos todos asombrados con eso al otro día ya nos quedamos sin trabajo nos echaron a todos ¿por qué? nos echaron a todos y le comento cómo es el tema una gente que estaba más o menos como a dos o tres manzanas porque el lugar es enorme a todos los que estaban por ahí nos echaron y un muchacho que trabajaba más lejos me contó que habían puesto como unas carpas enormes había habido la policía todo muy encubierto y bueno nos echaron nos echaron a todos por lo que pudieron haber visto ustedes digamos porque fueron testigos por lo que nosotros vimos por el claro que bárbaro nos echaron no me olvido más del bicho ese no me olvido más y cada vez que tengo una sensación horrible porque nosotros andamos en este mundo andamos en esta tierra caminando y nosotros no sabemos por ahí tenemos miedo de lo que hay arriba de la tierra y lo que está abajo eso me quedó una sensación horrible buena frase tiraste loco te mando un abrazo grande gracias por estar con nosotros hoy por favor a ustedes muy buena la radio gracias saben ustedes que para salir en vivo vamos a aprovechar estos últimos minutos antes de que sean las 12 de la noche en la argentina te decía para hablar en vivo y contarme tu historia escribí ya la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 te llamamos por teléfono salís al aire y contás tu historia si no te animás a hablar en vivo grabala en un audio y envíala al mismo whatsapp o la escribís y también la mandás 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches para todos como están te cuento que hace unos días me encontré con un muchacho que trabajó antes conmigo y me contó algo muy loco me contó que hace un tiempo conoció una chica con la cual iba todo muy bien pero luego de un par de meses la cosa se puso rara la chica actuaba de manera posesiva con él el punto de cansancio fue cuando ya se iba al trabajo lo seguía y lo controlaba él se cansó y le pidió un tiempo como para respirar un poco de ella y plantearse si quería seguir o no mientras pasaban esos días sin ellas él dice que se sentía mal desganado no tenía apetito se debilitaba y a la noche sentía que algo lo observaba mientras dormía o le golpeaban la puerta trasera y no era nadie fue al médico y no tenía nada raro pero seguía sin comer y cada vez peor hasta que una vecina le comentó que lo que tenía era un trabajo de brujería ya como último recurso fue a ver a una curandera recuerda que de chico se hacía curar el empacho y también se dedicaba a hacer trabajos ella le dijo que no podía curarlo ya que ese mal era muy fuerte y era un trabajo de muerte le dijo que tenía que ir al cementerio y que en tal tumba iba a encontrar algo que cuando lo encontrara lo resuelva enseguida ya que tenía las horas contadas este fue con un familiar fue a esa tumba efectivamente había tierra removida escarbó y dentro de una caja atada con una cinta negra había un sapo con la boca cocida con alambre dicen que dentro de la boca del sapo había una foto suya y según dicen si este animal terminaba de morir él también tendría el mismo final y yo le creo porque no es de jugar y de jurar en vano la verdad es que todo es muy loco saludos desde resistencia Chaco Héctor mi historia es real hola chicos esto pasó anoche anoche resulta que estaba con mi hijo hablando sobre su programa esperamos hasta las 9 a ver si había algún algún programa de domingo pero no pasó bueno apagamos todo nos despedimos a dormir cuando llego a dormirme sueño sueño con mi hermano que falleció hace poco por COVID abrazándolo a él y de repente siento como si si me encerraran en una bolsa como al vacío o sea una presión en todo el cuerpo y sentí que me tocaban los dedos de los pies y quería gritar el nombre de mi hermano y no podía no tenía aire no me podía mover o sea una típica parálisis del sueño quería hablar y no podía y no podía hasta que mi hijo me escuchó hablando por lo bajo y me empezó a llamar él hasta que me desperté y lo vi y ahí me pude quedar tranquilo Héctor Rossi en la Pop 101.5 una noche muy fuerte llena de historias ¿quién habla por teléfono? hola sí buenas noches ¿cómo te llamas? hola ¿estás ahí? hola sí ¿cómo te llamas? Julio Dante ¿cómo? Julio Dante Julio te escuchamos escuchamos tu historia Julio no mirá bueno lo mío fue como una especie de premonición no sé porque era simple yo voy a tener 13 14 años y había fallecido mi padrino de nacimiento y una vez mirando para la puerta del jardín lo veo a mi tío que viene caminando con la cabeza de mi padrino le había puesto la cabeza de mi padrino en el cuerpo de mi tío que venía caminando y yo me asusté un montón y mi vieja me dijo que era el alma de mi padrino que no podía descansar en paz así que fuimos al al ¿cómo se llama esto? al cementerio y apenas llego me largo a llorar me largo a llorar me largo a llorar me largo a llorar y mi mamá se asusta y me ponen a rezar al lado mío y me llanto a ustedes no terminé de entender qué es lo que viste vos viste una aparición o fue dentro de un sueño esto no, no fue una aparición bueno gracias por compartirlo che te mando un abrazo grande no, de nada hasta luego un abrazo chau 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal para hablar en vivo para salir al aire para enviar su audio Héctor en radio soy Mauro de Merlo quería contarles que hace dos años estaba pasando por una situación familiar bastante complicada una noche no aguanté más tenía ganas de irme lejos yo me crié con mi abuela la cual amaba con toda mi alma ella falleció a mis cinco años ese día estaba en la pieza solo justo antes de dormir le empiezo a rezar a mi abuela le pido que me dé fuerzas para seguir y afrontar los malos momentos ni bien terminé de rezarle cerré los ojos para dormir y de repente se cayó un parlante del equipo de música después el otro parlante el centro del equipo de música y por último una botella de agua era como que algo iba empujando uno por uno a los objetos lo tomé en ese momento como que mi abuela estaba ahí y quería decirme que siga que todo iba a estar bien gracias por escuchar mi caso gracias por estar en vivo hola Héctor buenas noches bueno a mí lo que me pasó fue lo siguiente yo estaba una vez con mi hermano chiquito solo solos en mi casa y bueno hace algún hace poquito tiempo se había muerto mi abuelo y empezamos a escuchar que la puerta principal de mi casa se abría y se cerraba y cuando íbamos no había nadie y la puerta estaba cerrada y eso se escuchó muy seguido se escuchaba todas las noches hace mucho dejó de pasar eso pero hace poco tiempo volvió a pasar y pero se escucha muy pocas veces y yo no sé por qué será pero quiero saber el por qué buenas noches son unos genios contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches si como te llamas eh Juan Alberto Bernardi hola Juan querido te escuchamos escuchamos tu historia bueno soy pisciano y soy una persona que bueno me han pasado muchas cosas de esta porque a veces uno le presta mucha atención y prestarle atención no es tan bueno un día fuimos a un hombre de un pueblo acá comprar este me habían dicho que tenía motos antiguas yo soy coleccionista y me pasaron el dato y estuve un tiempo largo en la puerta hablándolo todos los días hasta que el tipo decidió abrirme la puerta y déjame entrar el hombre era medio Hitler era envuelto en papel de diario nylon este armado tenía una pistola envuelta en un diario en la mano este nunca había tomado una valla aspirina en su vida nunca se bañó y nunca se habitó era un no sé un ermitaño total y los ideales imagínate mamita querida el tipo vivía con 100 perros acá nosotros somos del pueblo de Merlo acá en Merlo este el tipo vive en vaya debe haber muerto pues tenía como 97 años y vivía con 100 perros los cuales no podías tocarlos los perros perros tenían garrapatas de todo le picaba todo nos picaba todo nos agarrábamos de todo pero no le podías pegar una patada te mordicheaban los perros y no le podías pegar una patada nada porque el tipo se enojaba o el perro se moría y el tipo lo dejaba ahí lloraba lloraba todos los días por por los animales pero no lo levantaba claro el olor a podrido era terrible nosotros compramos los vehículos que estaban tirados afuera el hombre me fue conociendo y un día me dijo bueno puede pasar y me abrió la puerta del chalé adentro las piezas había un metro de hueso en las piezas adentro el hombre recorría todas las carnicerías de Merlo pidiendo muy conocido Blasi se llamó pidiendo carne para los perros y eso lo cocinaba y los huesos los guardaba y los escondía en la casa bueno me di cuenta que había algo muy malo entonces le digo a mi hijo vamos a hacer una cosa le digo yo voy a comprarle a este hombre las cosas voy a hacer un trato y de ese trato no nos tenemos que mover no vas a querer tocar nada que no corresponda al trato que yo haga con el hombre porque me imagino que se viene la mala pensé yo bueno arrancamos con el trato le compro un cajón de repuesto en aquellos años 100 pesos volví para mi casa vendí un repuesto dentro del cajón 200 volví al otro día con 200 compré dos cajones y empecé a ganar claro resulta que en ese interín mi hijo encontró en ese momento tirado en el jardín afuera mientras que cargaba el auto un Atari era un juego muy antiguo sí sí y una pistola Lucifer de aire comprimido que era con resorte no era con aire comprimido en realidad pero toda podrida bajo el agua hace 20 años pero este que hizo la agarró y la guardó en el baúl claro el tipo tenía pactos satánicos pero mal resulta que apenas apenas mi hijo guardó eso que fue como un robo porque eso yo no lo pagué claro y lo metió en el baúl un perro de todos los perros que tenía él se plantó ahí delante de él y mi hijo vino corriendo enloquecido a decirme ahí está ahí está ahí está ahí está ¿quién está? le digo yo me dice el demonio bueno yo dame la mano le digo vamos orando y vamos a enfrentarlo a ver a ver la cara de este tipo a ver ¿quién es el demonio? y había un perro negro muy grande sin cara no se le veía la cara mucho pelo y entonces cuando yo llego orando se enoja el perro este y le pegó con las dos patas delante al árbol te digo una cosa el árbol casi se cae abajo Dios terrible la fuerza que tenía terrible bueno oramos pasó listo mi hijo por tres años tuvo que dormir en una pieza que le hice sin ventana porque el demonio lo volvió loco por tres años hoy tiene hoy tiene ya treinta y pico de años y te dice que no tiene miedo a nada pero esos años sufrió mucho y es verdad este viejo lo tenía ahí en la casa porque no sé qué haría pero te digo las piezas llenas de hueso los pensamientos de Hitler el arma en la mano el olor muy oscuro muy oscuro todo ¿y este hombre murió? yo calculo mirá te cuento dejé pasar como 15 años y digo este hombre murió una vez conté la historia y resulta que resulta que no sé estaba vivo este hombre nunca supe la edad bien del hombre bien nunca supe así que ahora sí ya está muerto porque ya recortaron todos los pastizales una esquina frente al barrio policial de Merlo donde está la cárcel hay una cárcel ahí en el barrio policial de Merlo y en en esta avenida que tiene una esquina muy grande y ya le ha abandonado una pileta abandonada en el perro bueno se llamaba Blasi este hombre pero terrible mirá que ahí adentro tenía todos los los carteles esos de no salivar en los cines pero yo sabía que no había que hacer un trato desparejo con este hombre había que hacer las cosas bien claro y siempre me mantuve dentro de lo que hablé el problema fue que agarró una porquería mi hijo y se la quiso llevar de un lugar donde había pactado algo yo que locura al romper el pacto atacó a fondo a mí mi hijo bueno tremenda tu historia tremenda tu historia Dios mío gracias por compartirla espero que les haya gustado mucho y yo los estoy llamando para contarles otra porque bueno ahora está cerrado yo soy ya estoy grande pero yo fui pastor y he ido a muchas casas a hacer liberación y después algún día les voy a contar dale dale volvemos a hablar en unos días te mando un abrazo grande hasta luego gracias gracias yo creo que con esta historia sí hoy cerramos en este miércoles primero de diciembre que ya se termina cerramos el clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal yo llegué hasta las 12 el pacheco con acá un par de brujas que son mudas a cierta hora me interesa lo del investigador los contacté y espero que me contesten vamos loquito vamos Héctor excelente programa más a Pablo Quiroga del Consejo de Paz llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina de este miércoles primero de diciembre quien llegó a las 12 de la noche conmigo quien se la banca hasta el final del programa me mandas un video o me mandas un audio por whatsapp al 11 27 84 1073 Héctor yo llegué a las 12 de la noche con vos video o audio por whatsapp 11 27 84 1073 Héctor yo llegué a las 12 de la noche con vos dale loco mandame el video mandame el audio el mensaje que está saliendo al aire de la señora que dice que no creía nada que se reía en la juntada de amigos que se yo se escuchó una risa de fondo en serio mamá que cagazo no la escuché yo que risas escuché buenas noches te mando saludos desde Cañuelas trabajando toda la noche de acá de puesto viejo club de campo que los escucho toda la noche y bueno para el programa gracias loquito hola chicos de la radio buenas noches para todos de este lado Darío el camionero a la altura de Leones hacia Rosario ejemplo de escucho de compañía total gracias loquito quien llegó a las 12 de la noche hola Héctor la radio está muy buena soy Hernán acá laburando en la rellena sanitaria gracias guachito Héctor acá de Rosario cerramos con vos las 12 de la noche silencio miedo de la puta madre quien llegó a las 12 de la noche con nosotros hacernos un favor en estos días te van a llamar de Ivope porque vuelve la medición de rating si te llaman por teléfono o si te mandan por mail la encuesta tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 101.5 de lunes a viernes de 20 a 24 se escucha Pop Radio Héctor acá desde Padua Fernando y Miriam vamos Fernando y Miriam escuchándote y teniendo un miedo de no creer pero está buenísimo el programa un saludo y estamos hasta las 12 vamos hola Héctor hola chiquis acá te estamos escuchando con Abril Herrera Amba de Herrera y Andrea de Francici el programa está buenísimo y te escuchamos todas las noches siempre con la Pop mucha gente mucha familia nos escucha me mandan un video la familia que está escuchando la radio los que están en familia escuchándonos en su casa 11 27 84 1073 pero no sean vagos loco agarra el teléfono y mandame un video por Whatsapp a ver como llegaron a las 12 de la noche ¿qué haces Héctor? estoy escuchando la radio y si lo escuché y dijo como un maaa se sintió de fondo ¡Paranormo! que una noche me una Héctor el Conde de Caballito hola Conde como los extraño ¿qué te pasó? estoy trabajando en un lugar que como que se llama que me lleva todo todo el día salgo muy tarde no puedo escuchar radio así que hoy tengo franco así los vuelvo a escuchar les mando un abrazo fuerte bueno loco ya vas a poder escucharnos de nuevo igual nos escuchás en Youtube en mi canal de Youtube en Héctor Locutor yo cuelgo los programas completos y las historias centrales seguime en Youtube o buscame como Héctor Locutor Héctor Locutor apretá el botón de suscripción en mi canal de Youtube y ahí pues es gratis y ahí podés escuchar todos los programas lo único que te pido es cuando te llame en Divope decir que nos escuchaste en Pop de lunes a viernes de 20 a 24 Pop Radio llegamos a las 12 todos laburando en la calle no olvido de avisarte que soy Pino de Pilar ¿qué pasó Pino? cuando te estaba mandando el audio casi se me cae el gato del techo ¿cómo? saludos para todos Pino de Pilar el gato se te cae del techo boludo ¿qué te pasa? hola Héctor te estoy escuchando desde las 10 más o menos pero todavía estamos escuchando este firme te había mandado una historia acá en un texto y una foto con un ánima que tengo veo atrás una foto que me saqué en Monte Hermoso hace más de 5 años que tengamos buenas noches y felicitaciones por el programa llegamos a las 12 hola Héctor soy Silvina de Tomoro y escuché patente que el grito ese que decía mamá mamá hola Héctor mirá los nocheros el cementerio de Verazate tengo un montón más para contarte pero pasa que a veces la gente no te cree pero bueno solamente tengo una textura que vimos tantas cosas allá adentro que mamá imaginate todo un año allá adentro me ha pasado una y mil cosas pero bueno cuando vos contás no te crees viste por eso yo digo la historia es real hola Héctor buenas noches buenas noches trabajando en paternal llegué llegué hasta las 12 te escucho todos los días hasta las 12 el programa está muy bueno la verdad que la paso joya muy bueno saludo mona te amo hola Héctor por acá está lleno de brujería hola Héctor llegamos llegamos a las 12 todo el comando de Quilmes te escuchó vamos che escuchen esto se meten en el whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal amplia la foto de nuestro perfil hace la grande hacer una captura de pantalla la foto de nuestro perfil reenviala a tus contactos y a tus grupos de whatsapp y pediles a ellos que hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos agendate el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 captura nuestra foto de perfil reenviala a tus contactos gracias hola Héctor yo tengo una historia sobre mi señora que la amé con toda el alma y a menudo me suele pasar acá en mi casa y sigo viviendo en la misma casa que yo viví con ella y yo te escucho todas las noches que yo salgo del fidelifico hasta que llego a mi casa vamos loco espero que te haya gustado me gustó muchísimo el programa y que pase mi historia mi historia de emisiones que allá hay muchas historias y estuve yo estuve y es real toda esa historia un abrazo un buen abrazo gracias por todo llegamos al final a las 12 de la noche en la República Argentina gracias Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio estuvo Alejo Moran en la primera un abrazo